Buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por su participación en el día de hoy en este webinario sobre buenas prácticas de modelos comparados de justicia juvenil restaurativa. Muchísimas gracias también, por supuesto, a la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana por poner el espacio, las herramientas virtuales y la profesionalidad para que nos podamos reunir hoy. Esta actividad que la estamos realizando en el marco de una acción que acompaña el programa Eurosocial para apoyar el diseño de un sistema de justicia juvenil restaurativa. A lo largo del acompañamiento hemos levantado información para en una primera instancia crear un diagnóstico, es decir, un punto de situación que nos permita conocer el escenario que manejamos de cara a la eventual implantación de un sistema de justicia juvenil restaurativa, como decíamos. La idea es recoger en este diagnóstico un apartado de recomendaciones y o alertas que se dejarán en un informe de buenas prácticas que se elaborará a partir de la actividad que tiene lugar hoy. Así, en la sesión que estaremos manteniendo hoy, observamos tres objetivos. El primero es visibilizar. Visibilizar que la aplicación de las prácticas restaurativas en los sistemas de justicia juvenil son un mecanismo adecuado para prevenir y resolver conflictos en que se han visto involucrados adolescentes en conflicto con la ley, víctimas y las comunidades. Por otro lado, el segundo objetivo sería conocer, conocer buenas prácticas, valiosos aprendizajes, experiencias y lecciones aprendidas que puedan ser incorporados en el trabajo interinstitucional en República Dominicana. Y finalmente, un tercer objetivo es sin duda compartir inquietudes, peculiaridades y o retos de las instituciones dominicanas con los compañeros que nos acompañan hoy. Con todo esto, y ya para dar comienzo a la sesión, les anuncio que tenemos la fortuna de contar con varias personalidades. En principio, les voy a presentar a la señora Johanny Castillo-Zavarí, subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana, quien nos va a dar su saludo inicial. La señora Johanny, cuando quiera. Sí, muchas gracias señora Graciela Izquierda. Para la Escuela Nacional de la Judicatura siempre va a ser un placer contar con el apoyo del programa Eurosocial dentro de lo que es la Cooperación Internacional de la Unión Europea en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la incorporación de la justicia restaurativa en nuestro sistema penal juvenil. Y para ello, el Poder Judicial ha dado su aprobación a este proyecto apoderando a la Dirección General Técnica a través de la Dirección de Justicia Inclusiva en la persona de la licenciada Rosa Linares, así como la licenciada Iluminada González, de la Gerencia de Equidad y Poblaciones Vulnerables. Todo con el claro propósito de lograr los propósitos que ha marcado la redundancia que ha señalado la señora Izquierda en el sentido de que cuando culminamos este webinar, todo aquel que ha tenido la oportunidad de participar visualiza el nivel de importancia dentro del marco de considerar como un mecanismo idóneo lo que son las prácticas restaurativas en el sistema juvenil y partiendo de ello, entonces, reconozca la existencia de buenas prácticas, valorar todo lo que tiene que ver con estos aprendizajes, las experiencias que van a poder manejar y las lecciones aprendidas. Y de esta forma, nosotros, en el caso particular de la República Dominicana, dentro del marco del Poder Judicial, incorporar todo esto en todos nuestros trabajos interinstitucionales. Y así, de esa forma, sacar el mayor provecho debido a todo lo que tiene que ver con estas prácticas. También nos habían indicado que presentáramos a cada uno de los expositores. Y para ello, entonces, señora Izquierda, lo concedemos. Sí, muchísimas gracias, señora Castillo. Muy amable. A continuación, me gustaría que le diéramos la palabra para que también nos dé su saludo y sus opiniones previas a la señora magistrada Kenya Romero Severino, jueza del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en República Dominicana. Señora Kenya. Gracias. Sí, saludos a todos y todas. Agradecer a Eurosocial como componente principal de esta iniciativa de cohesión social para América Latina por acompañarnos en este proceso que innegablemente procura hacer más robusto el sistema de justicia juvenil en la República Dominicana. También agradecer de forma muy especial a nuestros invitados e invitadas, la señora Claudia Espinosa Cancino, Johanna Paola Abadillo de la OS, José Ignacio Martínez Ruiz, Johanna Calderón Altamirano, por compartir sus experiencias y ese amplio recorrido sobre la justicia restaurativa que será de mucha utilidad para nosotros. Agradecer también a todos los colegas que han tomado parte de su tiempo para este día acompañarnos y tener el gusto de, a pesar de los espacios limitados que nos ha dejado la pandemia, abrazar estas nuevas formas de interacción. Para el Poder Justicial de la República Dominicana, la Escuela Nacional de la Judicatura y todas las instituciones que forman parte de este sistema, y entiendo que para la comunidad jurídica en general y la comunidad, esta es una experiencia cuyo resultado definitivamente es ganar-ganar, porque nos permite colocar sobre la mesa oportunidades de mejora en nuestro sistema y realmente realizar un abordaje diferenciado que es tan necesario para el sistema de justicia. para la República Dominicana es imperativo en este caso ofrecer un servicio judicial de calidad y con el enfoque restaurativo y esta gestión efectiva que plantea en el caso de niños, niñas y adolescentes que por su condición de personas en desarrollo, su tutela debe ser mirada como otro prisma y en ese sentido, esta oportunidad y este encuentro en el que la justicia restaurativa como enfoque vamos a poder observar que su eje central se dirige a ese abordaje, a ver el daño y todos esos componentes que satisfacen en nuestro caso la deuda histórica del abordaje meramente dogmático e instrumental y nos cambia el chip de abordaje, por lo que estamos dispuestos y dispuestas y este encuentro es una oportunidad grandiosa que aprovecharemos, igualmente invitar a todas las personas que participan de las instituciones claves del sistema a extraer el mayor provecho y definitivamente esa experiencia que nos compartirán los panelistas y los conferencistas pues aportarán desde su radio de acción pues una radiografía completa de nuestro sistema, así que muchísimas gracias Muchísimas gracias señora magistrada Kenia Romero quería comentar antes de continuar que me acompaña en la sala nuestro experto internacional el señor Iván Navarro Papic que está acompañando la acción de Eurosocial junto con el Poder Institucional y las otras instituciones dominicanas en la materia Sí, bueno, un saludo a todos y a todas, encantado de compartir afortunadamente estamos aquí con Graciela en la sede de Eurosocial para acompañar esta importante actividad y dar la bienvenida luego vendrán las intervenciones, muchas gracias Pues con esto creo que podemos dar por inaugurada la sesión devolvemos la palabra a la señora Castillo Sabarí para que nos presente lo integrante del primer panel que estaríamos abordando Muchas gracias señora Izquierda En el caso particular, en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de tener a la señora Claudia Espinosa Cancino en la misma labora en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Chile Santiago de Chile es licenciada en trabajo social, trabajadora social en este caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene un magíster en métodos de investigación social de la Universidad Diego Portales también está diplomada en todo lo que tiene que ver con los estudios de género y sociedad igualmente la desadaptación de los adolescentes al igual que en mediación familiar ha tenido la oportunidad de ejercer como profesional en el Departamento de Reinserción Social Juvenil del Ministerio al que pertenece en donde también ha podido llevar a cabo la implementación del proyecto de mediación penal juvenil en el marco de la reforma de reinserción social juvenil en dicho país por igual tiene experiencia docente en todo lo que tiene que ver con programas pre y post título en materias vinculadas a las intervenciones a adolescentes en todo lo que es los conflictos en la justicia ha tenido una larga trayectoria en programas de intervención con adolescentes en el sistema penal, también en lo relativo a sanciones alternativas así como en medio libre ella es la señora Claudia Espinosa Cancino igualmente tenemos la oportunidad de tener la palabra de la señora Joana Paola Vadillo de la OZ ella también labora en el Ministerio de Justicia y Derecho pero en este caso en Bogotá, Colombia es abogada especializada en temas relacionados con derecho administrativo y constitucional tiene estudios de educación continua relacionados con justicia juvenil en este caso de la Universidad de Ginebra en Suiza ejerce como coordinadora del grupo de política criminal de adolescentes y jóvenes de la dirección de política criminal y penitenciaría del Ministerio de Justicia y Derecho tiene más de 10 años de experiencia profesional en derecho administrativo prevención del delito y sistema de responsabilidad penal para adolescentes En el caso particular, ya esto sería en la continuación de los paneles estaría también el coordinador del servicio de justicia restaurativa del gobierno vasco en España, el señor José Ignacio Martínez Ruiz él es abogado en ejercicio del ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya en el país vasco, en España ha trabajado también como jurista en el servicio de jurisdicción jurídica del gobierno vasco este gobierno tiene que ver con es un organismo que gestiona todo lo que tiene que ver con el derecho al acceso a la justicia de forma gratuita desde el año 2008 ha tenido la oportunidad de trabajar como jurista en el Instituto de Reintegración Social de Uscadi desde dicha entidad ha tenido entonces la oportunidad de trabajar nuevamente como jurista pero en todo lo que tiene que ver con el servicio de atención a víctimas de delitos también en lo relativo al servicio de gestión de penas esto tiene que ver con la ejecución de penas pero no penitenciarias y por demás también en el programa de comunicaciones penitenciarias por escarcelaciones esto tiene que estar pendiente este organismo a todo lo que es el servicio de atención a víctimas y por último en el caso particular de Giovanna Calderón Altamirano se desempeña como jefa de la oficina rectora de justicia restaurativa en este caso del Poder Judicial de Costa Rica ella tiene como profesión la licenciatura en derecho en este caso es profesora de la Universidad de Costa Rica tiene un magíster en criminología igualmente es especialista en administración de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica también especialista en justicia juvenil y en justicia restaurativa ha tenido la oportunidad también de formarse como técnica en criminalística y por último tiene en este caso a nivel de subacudación profesional tiene también un diplomado en diseño de proyectos de desarrollo en este caso del Centro Internacional de Estudio Interdisciplinario un aspecto relevante en todo lo que tiene que ver con la trayectoria profesional de la licenciada Giovanna Calderón es que ha tenido la oportunidad de brindar asistencia técnica en este caso para la construcción de un diagnóstico relacionado con justicia juvenil y restaurativa en el marco del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe e igualmente ha colaborado en la construcción de indicadores de justicia restaurativa no solo de Costa Rica sino también de Colombia y México y tiene bastantes años tiene un tiempo representativo ejerciendo como conferencista y también como formadora a nivel internacional en estos temas es decir en lo que tiene que ver con justicia restaurativa sin más nada que agregar y esperando que sea de provecho estos paneles y este intercambio de buenas prácticas a partir de este modelo comparado le pasamos entonces la palabra a la moderadora la señora Graciela Izquier quien es técnica en la participación de República Dominicana en todo lo que tiene que ver con este programa de Eurosocial Muchísimas gracias señora Castillo muy amable ahora sí bienvenidos a absolutamente todos y todas todas las participantes todos los ponentes creo que con esto ya podemos comenzar directamente con el primer panel que como bien nos explicaba la señora Castillo nos va a permitir conocer experiencias en el diseño y formulación de modelos de justicia juvenil restaurativa si no me equivoco nuestra primera ponente sería la señora Claudia Quinoza del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde Chile Claudia te doy la palabra cuando quieras hola ¿me escuchan? sí te escuchamos hola buen día buen día a todas y a todos es es un placer poder compartir estos espacios de aprendizaje que que pese a esta pandemia que ha sido tan dolorosa para todos nos ha permitido también poder encontrar estas otras herramientas que nos unen ¿no? nos unen y favorecen también el flujo de comunicación y aprendizaje en los distintos en los distintos países que estamos en una línea común que tiene que ver con cómo vamos mejorando la justicia juvenil les dejo un saludo afectuoso por parte de nuestro Ministro de Justicia y Derechos Humanos don Hernán Larraín y de nuestro Subsecretario de Justicia don Sebastián Valenzuela quiero comentarles hoy día acerca de cómo ha sido la experiencia de incorporación de la mediación penal restaurativa dentro del proceso de reforma a la justicia juvenil que estamos llevando a cabo en nuestro país y que se inicia por allá por el año 2014 con el levantamiento de los primeros diagnósticos y el primer diseño de los modelos de intervención y de las estructuras organizacionales que están a la base de nuestra actual reforma primero quisiera comentarles que las reformas a las que yo me refiero y que estamos vivenciando hoy día en nuestro país tienen que ver con dos cosas por un lado la modernización del sistema de justicia penal que se inicia por allá por el año 2000 donde uno de los focos también es cómo vamos mejorando el acceso a la justicia de las personas y desde aquí entonces surge la preocupación por ejemplo cómo mejoramos la satisfacción también de las víctimas y de la participación de las personas dentro del abordaje de los conflictos penales y por otro lado hay una línea de cambios que estamos también vivenciando y que tienen que ver con cómo vamos mejorando los sistemas de atención a los niños, niñas y adolescentes para también poder cumplir la brecha que tiene que ver con los compromisos que ha adquirido el gobierno y el Estado de Chile con respecto al respeto de los derechos fundamentales de esta población y que en la práctica se ha traducido en proyectos de ley que por un lado crean el servicio de protección especializada que es un servicio cuyo inicio se materializa este año por otro lado tenemos en discusión un proyecto de ley de garantías de derechos a los niños, niñas y adolescentes que actualmente está en el Congreso Nacional y por otro lado un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que actualmente está también en discusión legislativa desde el año 2017 y estas últimas dos iniciativas lo que hacen es poner fin al Servicio Nacional de Menores que era hasta hoy día la entidad encargada de la administración de los programas de atención a niños, niñas y adolescentes ya sea que eran víctimas de vulneraciones de derechos o bien eran jóvenes que estaban en conflicto con la ley penal yo les voy a hablar entonces de la reforma al sistema de justicia juvenil que estamos impulsando porque en ese marco es donde se inserta entonces la iniciativa de mediación penal restaurativa ¿qué es lo que vimos nosotros respecto del desarrollo del sistema de justicia juvenil en Chile? nosotros desde el año 2007 tenemos una ley especializada que entre otras cosas establece una serie de procedimientos y sanciones penales para jóvenes administrados por el Servicio Nacional de Menores no una de atrás por favor la anterior por favor ¿cuáles son entonces los elementos distintivos de esta reforma? primero que la gestión está centrada en él o en la joven es decir dado que los jóvenes en el sistema penal pueden pasar ¿cierto? por distintos momentos ya sea suspensiones condicionales de procedimiento o medidas cautelares sanciones privativas de libertad sanciones no privativas y también momentos de transición a la comunidad se requiere que los distintos actores que intervienen con estos jóvenes que estén relacionados tengan un actuar que sea coherente consistente y con un compromiso por la reinserción social por lo tanto todo el proyecto de ley y toda la arquitectura organizacional de esta reforma está centrada en cómo estos actores entonces piensan en qué es lo mejor que hay que hacer con este sujeto para favorecer el abandono de las conductas delictivas y la reinserción social juvenil por otro lado este proyecto de ley plantea una intertención con jóvenes de manera especializada en función tanto de sus necesidades criminológicas abordando aquellos factores de riesgo dinámicos de reincidencia pero también aquellas necesidades vinculadas a la reinserción social y la protección de derechos que plantea esto entonces que el nuevo servicio tiene que mejorar y modernizar el rol que cumple el Estado en relación a la reinserción social juvenil como el actor impulsor de una política pública de reinserción social juvenil que congrega distintos actores por lo tanto no solo entendemos que esta función es de un servicio sino que es de distintos actores intersectoriales de ahí entonces que hay una mirada sistémica que aborda las distintas necesidades de intervención de los jóvenes y por otro lado finalmente también este proyecto no abandona la idea de que es necesario externalizar centros servicios y favorecer la participación de los privados ¿cierto? pero también a través de un rol de agencia estructurada en base a un modelo de calidad y a un nuevo sistema de externalización adelante por favor en este contexto entonces es que se inserta la mediación penal juvenil ¿cómo entonces está entendida la mediación dentro del proyecto de ley? una primera cosa importante es que es primera vez que se reconoce expresamente la mediación penal en nuestro sistema de justicia no solo en la justicia juvenil sino que en general en el sistema de justicia por otro lado el proyecto de ley mandata el nuevo servicio de la creación de administración de un programa de mediación penal en todo el país que se integra a la oferta programática en general como yo les decía recién el proyecto de ley plantea que la intervención tiene que ser especializada acorde a las distintas necesidades de los jóvenes y los distintos momentos también que van teniendo en esta trayectoria de paso por el sistema penal por lo tanto el programa de mediación se incorpora como parte de la oferta programática del futuro servicio se establece entonces también un amplio ámbito de aplicación donde va a ser posible la mediación es decir en distintos tipos penales por lo tanto no solo se empieza o se piensa en aquellos delitos menos gravosos o de vagatela sino también en delitos que pueden implicar también una vulneración mayor a las personas ¿no? y esto ¿por qué? porque también entendemos que la mediación penal es muy coherente con la mirada que tenemos desde el proyecto de ley que tiene que ver con la criminología del desarrollo y curso de la vida que entiende que los que el impacto de la experiencia con el sistema penal en los jóvenes puede ser altamente criminalizante puede incidir entonces en perjudicar reinserción social en aumentar el riesgo ¿cierto? de mantenerse involucrado en el delito y por lo tanto en la medida que tengamos respuestas que favorezcan la descriminalización la desistigmatización y además una forma de participación de las personas más activa en la resolución de los conflictos penales puede favorecer entonces la reinserción social de los jóvenes y que finalmente se desvinculen y salgan del sistema penal ¿ya? por eso es que pensamos en que el rango de tipos penales tiene que ser más amplio por otro lado también se reconoce el derecho de las víctimas para solicitar la mediación en el caso que así lo estimen pertinente y finalmente se crea un registro público y especializado de mediación de mediadores penales que responda a un sistema de acreditación de calidad de programas contemplados en la nueva institucionalidad la nueva institucionalidad va a estar guiada por un modelo de calidad estructurada en base a estándares y para el caso de la mediación penal también existen estándares ahora ¿cómo hemos ido trabajando esta etapa tanto pre-legislativa como legislativa para incorporar la reforma y por consiguiente la mediación penal? entre los años 2014 y 2015 se trabajó fuertemente en un diagnóstico para ver cómo estaba funcionando el sistema de la justicia penal juvenil ya sea desde el punto de vista de la gestión o también del diseño legal y entonces se fueron definiendo las normas sustantivas del proyecto de ley y la arquitectura organizacional del servicio posteriormente los años 2015 y 2016 trabajamos la estructura presupuestaria y un diseño de la implementación con una mirada y a futuro planificada con ruta de implementación en el año 2017 y 2018 entonces también desarrollamos un estudio práctico de mediación penal juvenil que fue levantando evidencia de algunas prácticas de mediación que implementamos desde el propio ministerio bueno les voy a hablar más adelante de que se trata este estudio pero que es lo interesante de esto es que se levanta evidencia que sostiene o fundamenta muchas de las decisiones que se van tomando en el diseño de la reforma en el año 2017 iniciamos la tramitación legislativa del proyecto de ley como yo les decía hoy día aún estamos en esa tramitación a portas ya de la promulgación de la ley en el 2018 y en el 2021 tenemos una extensión de un proyecto piloto que se inicia cierto en el año 2016 con mediaciones en el ministerio y posteriormente en los años siguientes hay se ha ido desarrollando una mediación o un proyecto de mediación en las regiones de la macrozona norte de nuestro país más adelante me voy a detener en eso y finalmente este año hemos ido trabajando fuertemente en el desarrollo de las herramientas técnicas y los estándares del modelo de mediación que son los que en definitiva van a regular la ejecución de este programa futuro adelante por favor ahora les voy a hablar de cómo hemos ido desarrollando nuestras experiencias pilotos de mediación penal que de alguna manera ha sido el eje fundamental para levantar aprendizajes cierto y para ir preparando a los actores para la futura implementación de la ley ahora cuál ha sido nuestro objetivo ir generando evidencia acerca de la mediación de casos penales que contribuye a lograr mayor responsabilización de ofensores y reparación del daño para las víctimas aquí una cosa importante que les quiero señalar es que el modelo que nosotros adoptamos de mediación penal es un modelo es el modelo balanceado sobre todo que se ha trabajado en la comunidad europea donde tanto los ofensores como las víctimas entendemos que tienen que ser partícipes y tienen que poner sus intereses y sus necesidades dentro de este espacio para poder abordar el conflicto penal es decir no solamente estamos sentados en las necesidades de los jóvenes sino que este también es un espacio donde las víctimas también pueden participar y se buscan también objetivos de logro con las víctimas ahora y otro objetivo también hemos ido planteando durante el desarrollo de esta experiencia es que también los distintos actores del sistema de justicia puedan abrirse a la posibilidad de conversar y abordar el conflicto del delito de una forma distinta a la forma adversarial que comúnmente tenemos en nuestro sistema penal es bien interesante por ejemplo que hoy día tenemos mesas de trabajo donde defensores y fiscales se sientan a decidir cuáles son los casos que van a ingresar en función de las necesidades de las personas más que de las necesidades de sus propias instituciones y eso lo hemos ido logrando a través de estas experiencias pilotas ¿cómo funcionan nuestras experiencias pilotas? primero estamos al alero de un convenio interinstitucional entre la Defensoría Penal Pública la Fiscalía Nacional y nuestro Ministerio y además con una participación muy activa del Poder Judicial donde se establece el compromiso respecto de los tipos de delitos los flujos de ingresos las formas de término y cómo se hace la gestión del programa además entonces hay una fuerte coordinación institucional nacional pero también territorial donde hay mesas de trabajo que anteriormente eran presenciales y hoy día son en estas modalidades a distancia pero que permiten la reflexión ¿cierto? y el debate respecto de los casos y el seguimiento también de los casos de mediación además hay una capacitación periódica para la especialización que comúnmente incorpora temas como justicia restaurativa y mediación penal también criminología y y y y y estudios acerca de el delito adolescente también lo que nos dice la teoría y la práctica respecto de de las víctimas y además una capacitación fuerte en nuestros marcos normativos y en la reforma que estamos impulsando y además de esto tenemos un equipo de pedidores pertenecientes a la corporación de asistencia judicial que es una entidad dependiente del ministerio de justicia y derechos humanos y que da asistencia judicial a las personas y tienen estas organizaciones centros de mediación los cuales entonces brindan nos brindan el servicio de de mediación ahora cómo hacemos la coordinación como nuestra orgánica tenemos una mesa nacional que es estratégica que está conformada por representantes de las instituciones miembros de este convenio que van viendo el seguimiento del convenio y su actualización y además y como corazón de este proyecto hay mesas regionales que son más operativas que llevan la selección de los casos van elaborando la mediación van haciendo el seguimiento de los acuerdos la evaluación y las capacitaciones una más por favor aquí ustedes pueden ver cuál ha sido la trayectoria de implementación de nuestros proyectos de ley perdón nuestros proyectos de mediación penal partimos en el año 2017 yo diría un poco antes aquí en el ministerio en la región metropolitana y después nos hemos ido extendiendo año a año a las distintas regiones de la macro zona norte del país porque nuestro foco es la macro zona norte del país porque nuestra reforma al sistema de justicia penal juvenil se va a implementar también paso a paso a través de la identificación de tres macro zonas macro zona norte centro y sur como ustedes saben nuestro país es una larga y angosta paja de tierra que tiene probablemente poca población en el sistema de justicia pero tiene mucha diversidad territorial por lo tanto nosotros para la implementación de la reforma decidimos partir por una parte del país y después anualmente vamos a ir avanzando es por eso que hoy día estamos trabajando fuertemente con el proyecto de mediación penal juvenil en la zona centro que es lo clave aquí tenemos tres ejes de trabajo en este proyecto por un lado la colaboración a través de la constitución de la mesa coordinadora regional de las que yo le hablaba recién con contrapartes institucionales del ministerio público la defensoría penal pública el poder judicial los mediadores de la corporación de asistencia judicial y la generación de una agenda de trabajo de corto y mediano plazo y estas mesas son coordinadas por las secretarías ministeriales de justicia y derechos humanos en cada región después hay un eje que es de capacitación donde vamos teniendo jornadas de capacitación dirigida a las instituciones miembros porque nos interesa una especialización fuerte y finalmente también y como eje importante es el trabajo en red es decir la activación del trabajo en las mesas regionales para la selección el seguimiento y de los casos y todo lo que tiene que ver con flujos de derivaciones pero también una activación del trabajo de red con los distintos servicios locales que eventualmente tenemos que activar porque muchos de los jóvenes muchas empresas requieren también otro tipo de atenciones como salud o educación que no puede y no debe abordar el programa de mediación penal pero sí se requieren derivaciones ahora aquí ustedes pueden ver cómo está definido muy en términos generales nuestro modelo de mediación primero tenemos algunos principios claves que tienen que ver con la especialización con garantizar la información a las partes con garantizar la voluntariedad para el acceso a este programa el respeto a la confidencialidad y la coordinación entre actores y la mediación en nuestro modelo tiene cinco etapas nosotros la entendemos que va desde la selección de los casos hasta hasta el cierre judicial es decir a través de toda esta etapa tenemos que tener responsabilidad respecto de la gestión del caso entonces hay una selección de casos en función de de los para atrás por favor hay una selección de casos en función de los criterios que plantea la ley y el convenio posteriormente y en función de la selección que han hecho los actores hay una derivación del programa hay una premediación donde se entrevista por separado a los ofensores y las víctimas posteriormente hay mediaciones que pueden ser directas o indirectas hay un seguimiento del acuerdo donde hay un facilitador que generalmente es una persona del trabajo social que acompaña al joven y constata que la acción acordada para la restauración se cumple y finalmente hay acciones que generan cierres de causas en el sistema judicial una más por favor ahora respecto de los estudios y las consultorías que han acompañado el desarrollo del modelo una más por favor tenemos tres ¿podrías avanzar? gracias se han desarrollado tres estudios durante o consultorías más bien durante esta etapa primero tuvimos un estudio práctico llevado a cabo por la facultad de ciencias sociales de la universidad de chile que tuvo como fin asesorar el diseño del modelo de mediación esta asesoría fue pre-legislativa bueno en general no esta particularmente y nos ayudó a través de de capacitación de asesoría y de un estudio práctico nos ayudó a tomar decisiones para definir el modelo y también para definir el modelo normativo por decirlo así que después se plasmó en el proyecto de ley después en el año 2018 tuvimos un estudio ejecutado por la escuela de trabajo social de la universidad católica que nos permitió tener un modelo o una norma técnica de mediación con un sistema de supervisión y de indicadores que es lo que actualmente estamos ahora tomando para generar las normas técnicas y los estándares que van a regir después el programa y finalmente en el año 2019 tuvimos una cooperación técnica de un euro social que por un lado nos proveyó de capacitaciones y por otro lado nos proveyó de guías para la implementación de la política y el programa de mediación penal juvenil todas estas consultorías y estudios han tenido el aporte de que hoy día nosotros podamos decir que nuestras decisiones han estado basadas en evidencia y que tenemos un acervo de herramientas y de instrumentos que son aplicables para el desarrollo posterior que tenemos que hacer del programa de mediación de las normas que van a regularlo de los estándares y los perfiles de cargo que tenemos que generar para que esta iniciativa se pueda después aplicar una más por favor para terminar quiero compartirles algunas poquitas resultados o más bien aprendizajes que hemos tenido con este proyecto les voy a mostrar aquí por ejemplo cómo ha sido el desglose o la caracterización de los casos por ejemplo las experiencias de dos de las grandes regiones digamos de la zona norte de nuestro país que son las regiones que tienen más avanzado el desarrollo de este proyecto han ingresado 78 casos ahora aquí hay una cosa importante 57 delitos han sido contra la propiedad 9 delitos contra las personas 11 delitos en contexto de violencia intrafamiliar y un delito catalogado como otros que es una vulneración a la ley de pesca ahora de estos 78 casos ingresados 20 han terminado con acuerdo y 20 han terminado con acuerdo cumplido y esto para nosotros es un logro relevante ¿por qué? porque nuestra hipótesis cuando empezamos el proyecto tenía que ver con que no bastaba con llegar al acuerdo sino que tratándose de adolescentes y adolescentes que tienen dificultades o tienen conflicto con las normas sociales era necesario que pudieran tener un acompañamiento mayor durante también la ejecución del acuerdo que muchas veces son acuerdos que tienen que ver por ejemplo con dar ciertos servicios en la comunidad por ejemplo el caso de un joven que se comprometió a desarrollar un taller de reparación de bicicletas para su comunidad o también el caso de un joven que se comprometió a limpiar el frontis de un edificio que daba a un balneario también como servicio reparatorio a uno de los habitantes de ese edificio por lo tanto nosotros decíamos que era necesario entonces que los jóvenes tuvieran también este acompañamiento y finalmente entonces contarles que estos acuerdos o estos casos que llegan a acuerdos tres terminaron entonces como una homologación judicial por acuerdo reparatorio siete por suspensión condicional de procedimiento nueve por principio de oportunidad que es lo ideal y uno por sanción de reparación del daño ahora una cosa importante es que nosotros no nos hemos planteado indicadores cuantitativos o sea nuestra iniciativa con este proyecto no ha sido de ampliar cobertura ha sido de aprendizaje y por lo tanto de objetivos más bien cualitativos y que tienen que ver con la coordinación con los actores tienen que ver con cómo funciona la mediación tiene que ver con cómo cómo se informa y acoge a las víctimas esos son los tipos como de objetivos que tenemos ahora y en función de eso entonces contarles algunos como relatos levantados de los actores por ejemplo que dice un fiscal de su experiencia en este proyecto señala la mediación genera calidad desde la atención y búsqueda del mejor resultado desde ambas partes respecto de la satisfacción de usuario que nos dicen las víctimas la mediación me ayudó porque terminé con todo esto y al chico es decir al joven ya que se comprometió con su familia una cosa interesante que nosotros hemos visto que muchas veces las víctimas entienden que una forma de verse restauradas es ver que los jóvenes asumen ciertos compromisos con su propia reinserción social más que con su propia restauración como víctima ya sea material o simbólica es decir hay un interés también por la reparación de los jóvenes de las trayectorias de los propios jóvenes y esto es muy interesante y finalmente un relato respecto del impacto de los adolescentes un adolescente nos dice aprendí que las cosas conversando se pueden resolver y otra cosa interesante que vimos también es que lo que ven los jóvenes es que cuando participan de estas instancias se sienten que participan en tanto adolescentes y no como infractores de ley por lo tanto también entendemos que la mediación es un aporte a que los sistemas de justicia penales penal perdón no estigmaticen a los jóvenes y por lo tanto se reduzca también el impacto negativo que puede tener y criminalizante que puede tener la experiencia de un adolescente en el sistema penal bueno esto es lo que les puedo compartir bastante en breve probablemente después con las preguntas podamos ir profundizando muchas gracias bueno muchas gracias Claudia por la presentación muy completa nos viste distintas dimensiones de la experiencia que han estado desarrollando en Chile en los últimos años y ahora quisiéramos invitar a a Joana Vadillo que trabaja en el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia ha liderado en los últimos años el programa del Ministerio Justicia Juvenil y también una instancia muy importante de articulación que es el Sistema Nacional de Coordinación del Sistema de Responsabilidad así que Joana bienvenida nuevamente y te escuchamos la presentación idealmente en torno a los 15 minutos así que puedes empezar Joana vale muchas gracias muy buenos días para todos estamos muy contentos de poder compartir nuestra experiencia en este espacio agradecemos mucho por la invitación que nos han extendido a Eurosocial al Consejo de Suporte de la Ubicatura de la República Dominicana y a todos los panelistas que nos acompañan en este espacio un saludo cordial del señor ministro Wilson Ruiz y de la señora viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa Diana Baunza y de nuestro director de Política Criminal y Penitenciaria Miguel Ángel González hoy les vamos a compartir un poco cómo ha sido el proceso de implementación del programa de Justicia Juvenil Restaurativa que ha venido liderando el Ministerio de Justicia y del Derecho desde el año 2016 siguiente por favor en primer lugar les vamos a compartir un poco el sustento normativo que favorece la implementación de la Justicia Juvenil Restaurativa en Colombia y lo primero para resaltar es que en nuestra Constitución Política Nacional se señala en el artículo 44 el marco de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes es decir que son sujetos de especial protección lo segundo para destacar es que mediante la ley 1098 de 2006 que es el código de la infancia y la adolescencia se crea el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y además desarrolla el principio del interés superior y el principio de corresponsabilidad donde la familia la sociedad y el Estado son corresponsables para la garantía de derechos de esta población el tercero que es el decreto 1885 de 2015 como bien lo señalaba hace un momento Iván que es mediante el cual se crea el sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal para adolescentes que como su nombre lo indica es una instancia de coordinación que es presidida de manera permanente por el ministerio de justicia y está integrada por entidades de distintos sectores del nivel público tanto del orden nacional como del orden territorial y dentro de los objetivos de la instancia de coordinación nacional se establece la definición de criterios para la implementación de modelos de justicia restaurativa y ahí después de un ejercicio riguroso de análisis y de discusiones técnicas entre las distintas entidades que hacen parte de la instancia se despidió en el año 2018 las directrices que contienen los principios básicos orientadores para la formulación de programas de justicia juvenil restaurativa que es una herramienta súper valiosa para los territorios para que les facilite la implementación de este tipo de programas y tenemos también por favor sí gracias tenemos también el decreto 1427 de 2017 que establece las funciones del ministerio de justicia de a cargo del viceministerio de política criminal y justicia restaurativa de formular políticas en distintos temas y dentro de los cuales se encuentra la justicia restaurativa ello quiere decir que en Colombia la justicia juvenil restaurativa no solo es principio rector del sistema responsabilidad penal para adolescentes sino también que es un componente fundamental de la prevención del delito siguiente por favor aquí queremos compartirles un poco los antecedentes de cómo iniciamos en Colombia el proceso de formulación e implementación del programa de justicia juvenil restaurativa y el primer acercamiento que tuvimos fue con la cooperación internacional a través del programa euro social 2 y del observatorio internacional de justicia juvenil restaurativa que nos apoyó en la construcción de una caja de herramientas en la que participaron distintas entidades de Colombia como el instituto colombiano bienestar familiar el departamento nacional de planeación por supuesto el ministerio de justicia y lo que se buscó con esta caja de herramientas es poder disponer de insumos técnicos que facilitarán la implementación de la justicia restaurativa no solamente en la sanción no solamente en los contextos de violencia escolar que se pueden generar en la escuela sino también en la sanción de prestación de servicios de la comunidad y en la aplicación del principio de oportunidad digamos que esta fue nuestra línea de base para arrancar pero nosotros desde el ministerio no solo en cumplimiento de nuestras funciones misionales sino también en ejercicio de la presidencia de la instancia de coordinación nacional hemos hecho mucho énfasis en la importancia de contar con evidencia empírica que sustente la toma de nuestras decisiones y fue por eso que suscribimos un convenio con la organización internacional para las migraciones con el fin de ampliar ese diagnóstico de cuáles eran esas dificultades que impedían la implementación de la justicia juvenil restaurativa y este diagnóstico fue focalizado principalmente en cinco ciudades que fueron Bogotá, Cali, Medellín, Cucuta, Pasto y Tumaco con el fin de poder identificar con claridad y son esas que ven en color azul fueron cinco grandes problemáticas la primera el desconocimiento de la justicia restaurativa por parte de funcionarios la segunda la falta de alineamientos para las entidades que tienen a cargo esta temática el desconocimiento de cómo implementar este tipo de procesos la falta de personal capacitado y por último el desconocimiento por parte de adolescentes confesores y víctimas de la justicia juvenil restaurativa con base en esta información siguiente por favor el ministerio de justicia y del derecho en convenio con la OIM formuló el programa que conocemos hoy como programa de justicia juvenil restaurativa que tiene como principal objetivo fortalecer el sistema de justicia juvenil y ofrecer alineamientos que permitan la implementación de la justicia restaurativa nuestro programa tiene tres componentes principales en los que se centra su desarrollo el primero está relacionado con la asistencia técnica y formación a esos equipos de profesionales que tienen a cargo esa tarea el segundo el fortalecimiento institucional para que las entidades que tienen competencia en esta temática puedan asumir el liderazgo de la implementación y el tercero brindar el acompañamiento técnico para la atención de los casos que son seleccionados para la implementación del programa esto se desarrolla en tres ámbitos el primero en el marco de las situaciones tipo 3 que son aquellas constitutivas de delito en el contexto escolar el segundo en el marco de la aplicación del principio de oportunidad y el tercero en cumplimiento de todas las sanciones aplicables a la ICRPA ¿qué equipo se requiere para la implementación de nuestro programa? es un equipo interdisciplinario conformado por un abogado un psicólogo y un trabajador social y a través de ellos realizamos un proceso de formación y transferencia metodológica que permite ese fortalecimiento de las capacidades de los profesionales que son vinculados al programa para ello se diseñaron unos instrumentos técnicos que se han puesto a disposición de las autoridades locales para facilitar la implementación del programa el primero fue una guía metodológica que permite con claridad establecer procesos protocolos para la realización de los procesos restaurativos y además establecer las rutas por cada uno de los ámbitos que hemos mencionado el segundo que fue la guía de adaptación pedagógica del programa de justicia juvenil restaurativa y que esta obedece a esas necesidades que identificamos durante el proceso de validación del programa y que queríamos llegar a todos los profesionales con un lenguaje fácil y se creó esta guía para realizar los procesos de capacitación el tercero que son los instrumentos de atención en esto no solamente están los jurídicos sino también los psicosociales y el cuarto que es el más reciente lo publicamos hace algunos días es la inclusión de los enfoques diferenciales el migratorio el étnico en estos documentos técnicos del programa aquí le montamos en este mapita como la cobertura que hemos tenido desde el inicio de la formulación que fue en el año 2016 hasta el 2021 en donde hemos llegado a 12 territorios siguiente por favor aquí ya es para ahondar un poco más en cómo está estructurada esa guía pedagógica que también es un curso virtual digamos que lo que hicimos fue masificar el acceso de los profesionales porque hay territorios donde no es tan fácil llegar entonces fueron virtualizados estos contenidos para facilitar el acceso está en este momento estructurado con cinco unidades una donde se habla de los digamos de las generalidades de la justicia restaurativa las nociones básicas el segundo ya es un módulo normativo nacional e internacional el tercero desarrolla todas las teorías y el marco conceptual de la justicia restaurativa el cuarto y el quinto ya se enfocan con mayor profundidad en el desarrollo de la metodología que se propone en el programa y a través de la metodología de juego de roles se hacen atenciones simuladas con casos que seleccionan los equipos de profesionales que conforman en territorio para simular la atención de los casos siguiente por favor nuestro interés como les decíamos es poder territorializar de alguna manera la implementación del programa y para eso se deben agotar unas fases que algunas son lideradas desde el ministerio y otras participan de manera activa los comités departamentales y distrital del sistema nacional de coordinación que les mencionaba al inicio que es donde confluyen en el nivel territorial todas las entidades con competencia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y lo que promovemos es desde el liderazgo de estas entidades la implementación y apropiación de la metodología para poder implementar los procesos de justicia juvenil restaurativo la primera fase que se establece es el alistamiento y ahí se da todo el proceso de articulación en estas instancias se establece un canal de comunicación entre el comité departamental y el equipo nacional del programa de justicia juvenil restaurativa y con esta comunicación permanente se diligencian los formatos que establecen con los profesionales que van a participar en ese proceso luego ya con esta identificación de profesionales el comité departamental debe enviar al ministerio de justicia un oficio formal de aceptación de implementación del programa con el fin de ponerle un doliente en territorio digamos nosotros no estamos de manera permanente por lo que nos esforzamos en que se empoderen las autoridades locales en la implementación del mismo entonces a través de ese oficio formalizan digamos su compromiso de implementar el programa y se definen las fechas y el número de profesionales que van a participar en esos encuentros sincrónicos digamos que tiene una parte que está cubierta por el curso virtual y otros encuentros valga la redundancia virtuales teniendo en cuenta los retos que nos ha impuesto la pandemia y digamos que en esos espacios se logra dar claridad sobre lo que han podido indagar con la realización del curso virtual y ya poder con mayor detenimiento esclarecer las inquietudes que surgen con la aplicación de la metodología una tercera fase que ya es el fortalecimiento se conforma con ese listado de equipo de profesionales que nos comparten triadas o duplas para cada uno de los ámbitos del programa y que esto facilite la atención por lo menos de un caso en ese proceso de formación y transparencia metodológica para afianzar la metodología que se propone y se cuadra también tenemos ahí en cuenta la disponibilidad de tiempo que tienen las autoridades locales para poder realizar este proceso entonces de acuerdo con esa disponibilidad se van organizando los grupos y así mismo los horarios la cuarta fase que es de acompañamiento técnico esta la realiza ya una vez transferida la metodología los profesionales del equipo nacional del programa hacen un acompañamiento y seguimiento a la atención de los casos que han sido seleccionados por las duplas o triadas y verificar que vayan cumpliendo como todos los pasos a paso que se establecen para ingreso al programa las atenciones con el psicólogo trabajador social y demás y por último que es digamos una fase transversal lo que queremos promover en territorio es que puedan identificar y construir de acuerdo con sus necesidades un plan de transferencia del conocimiento que han adquirido construir una base de datos que les permita la identificación de los profesionales y sus perfiles y que puedan replicar el conocimiento que han adquirido durante el proceso de formación y transferencia metodológica y que esto les permita contar con un referente territorial que pueda dar digamos tener ese canal de comunicación entre el ministerio y el territorio para facilitar la implementación del programa en este momento nosotros estamos construyendo un módulo de formadoras formadores precisamente para facilitar esa transferencia del conocimiento con herramientas claves que les facilite a ellos ese ejercicio que conclusiones les podemos compartir de este proceso digamos en el marco de la política criminal la justicia restaurativa en nuestro país cumple un papel supremamente importante y está orientado a ser efectivo el principio de la protección integral que desarrolla la convención sobre los derechos del niño la necesidad de la evidencia empírica para la toma de decisiones la importancia de la articulación interinstitucional como elemento clave para tener una experiencia exitosa no solamente en el orden nacional sino en el orden territorial la importancia de definir protocolos y metodologías para la implementación de procesos y prácticas restaurativas y esto responde a las necesidades que se han identificado para previo a la formulación del programa la necesidad de adaptar de acuerdo con esas necesidades territoriales el programa de justicia juvenil restaurativa y aquí les podemos compartir en este momento una experiencia que estamos en curso con el apoyo de Euro Social y es que nosotros tenemos un departamento que es el departamento del Chocón en el municipio de Quiddoque tiene unas particularidades supremamente distintas a los territorios donde nosotros hemos venido implementando el programa y lo que hemos hecho es primero identificar cuáles eran esas necesidades que tenían las autoridades para la implementación de la justicia restaurativa y en este momento nos encontramos haciendo la adaptación del programa con base a los resultados de ese diagnóstico que identificamos para que realmente responda a lo que ellos necesitan y no a lo que nosotros como desde el orden nacional creemos que ellos necesitan y por último la importancia de disponer un personal especializado y de realizar procesos de formación continuo que le permita a las entidades la apropiación del conocimiento y asimismo facilitar la réplica del mismo ¿Qué desafíos tenemos en Colombia en este momento garantizar la sostenibilidad de la implementación del programa de justicia juvenil restaurativa aquí hemos realizado unas acciones importantes que están relacionadas con la incidencia territorial a través de nosotros tenemos cambios de gobiernos locales cada cuatro años el año anterior que fue su inicio de gobierno hicimos un acompañamiento a los entes territoriales a las alcaldías y gobernaciones para que incorporaran en sus planes de desarrollo local la justicia juvenil restaurativa como una de sus metas con indicadores los profesionales y recursos específicos para la implementación del programa de justicia juvenil restaurativa lograr año tras año la implementación del programa hasta llegar a la cobertura nacional que son treinta y dos departamentos el tercero es contar con evaluación y seguimiento a la implementación del programa que esto nos permite ver el antes y el después de nuestra llegada a territorio y que tanto impacto ha tenido no solamente de los profesionales sino también en la vida de los chicos la implementación de este tipo de procesos estamos en este momento en la implementación en la formulación de la política nacional de justicia juvenil restaurativa que es una de las metas plan nacional de desarrollo ya estamos como en proceso de ajuste finales para en los próximos días someter la aprobación entonces nuestro desafío precisamente está en la implementación de esa política y por último el fortalecimiento de las herramientas técnicas para la transferencia del conocimiento y ahí reiteramos la importancia de contar con un módulo de formadoras formadores y también un módulo que desarrolle el enfoque diferencial tan importante en marco de los sistemas de justicia juvenil muchísimas gracias espero que haya sido como súper clara estas son algunas imágenes de los procesos de formación que hemos adelantado a nivel territorial con las distintas juegos y metodologías que se establecen en el documento que crea el programa de justicia con el restaurativo bueno yo muchas gracias por la presentación era harta información y de una manera muy amigable así que gracias gracias a Claudia por el lado de Chile un breve resumen ya que me toca moderar el panel por el lado de Chile Claudia nos contó del proceso de reforma al sistema penal juvenil más amplio que solo la justicia restaurativa que lo ilustra y lo inserta no integra la mediación penal en ese proceso la mediación como dijo Claudia debe ser especializada para las distintas fases del proceso no se aplica homogéneamente sino que hay que pensar la manera de implementarla en etapas tempranas en etapas de sentencia en etapas de sanciones con sus especiales características y también relevó la importancia de las mesas de coordinación tanto para el debate como para el seguimiento de los casos derivados y obviamente la capacitación conjunta no una capacitación aislada de cada institución sino capacitaciones conjuntas como ejes de trabajo clave destacó la colaboración institucional entre todos los actores del sistema penal la capacitación periódica para lograr la especialización que está establecida en el ordenamiento jurídico y obviamente uno de los desafíos más importantes que yo creo que están en América Latina que es poder desarrollar un trabajo en red local con los servicios comunitarios vecinales los apoyos sociales y familiares como resultados preliminares Claudia mencionaba que la justicia restaurativa crea posibilidades de reparación poco comunes pero que muchas veces son significativas y hacen sentido para las partes y desde esa perspectiva abre nuevas posibilidades para el sistema y en el caso de Joana nos hizo un repaso completo del sistema que han implementado en torno al programa nos dio una buena noticia acepto el desarrollo de la política pública a nivel nacional de justicia restaurativa juvenil y puso el desafío que yo creo que también es algo bien importante pensar la territorialidad del programa no solo desde el nivel central sino que pensar las distintas realidades de los contextos departamentales o regionales provinciales dependiendo del país eso como un desafío transversal no solo de especialización sino que también de territorialización y como desafío al final nos proponía la sostenibilidad de la justicia restaurativa la cobertura del programa en los distintos territorios y la evaluación y seguimiento como desafío de política pública que yo creo que van en línea con lo que nos había compartido Claudia entonces para terminar con el panel yo les quería compartir Claudia y Joana un par de preguntas que han salido a través del foro que nos conecta con todas las personas que nos están acompañando vía online por el tiempo tuvimos que seleccionar solamente dos por cada una lamentablemente las otras se las podemos hacer llegar después de todas formas a través de la coordinación de este webinar entonces Claudia primero te quería te transmito las dos preguntas ¿podrías indicarnos cuáles obstáculos han tenido que superar para la aprobación del proyecto legislativo de la mediación conforme al tiempo de la primera iniciativa? y la segunda pregunta ¿por qué se realiza en la premediación entrevistas separadas de las personas involucradas víctimas y ofensor y no entrevistas conjuntas? qué interesante porque a ver qué fue lo que pasó en realidad durante la discusión del proyecto de ley bueno yo les decía que la incorporación de la mediación se da dentro de la discusión general del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que fue lo más complejo en realidad es que los actores legislativos tuvieran la confianza de incorporar una herramienta que no es común y que es muy distinta a las formas como tradicionalmente se aborda el delito juvenil que es a través de las penas ¿ya? por lo tanto incorporar un paradigma distinto fue complejo ahora ¿cómo se pudo salvar? y aquí es la importancia de tener buena evidencia hubo un trabajo pre-legislativo muy fuerte en poder levantar evidencia nacional y también evidencia comparada y poder mostrar que que se puede tener resultados con estas herramientas si no hubiéramos tenido ese conjunto de fundamentos que respaldaban las decisiones nos hubiera sido muy difícil convencer a los actores nosotros tenemos una forma muy muy fuerte en nuestro sistema penal de abordar los delitos de formas muy adversariales ¿no? donde lo que se entiende es que tiene que haber sanciones fuertes sobre todo pensando además que en el último tiempo el populismo penal ha estado muy fuerte en nuestras sociedades entonces incorporar este tipo de herramientas requiere un trabajo fuerte de convencimiento y para eso está la evidencia para eso sirve la evidencia yo diría que eso fue como el principal el principal problema más que la discusión de artículos específicos ¿no? fue el que los legisladores tuvieran confianza en este tipo de herramientas bien gracias licenciada espinosa y con relación a la segunda interrogante de las entrevistas separadas a entrevistas separadas a ver nuestro modelo yo les decía que nuestro modelo de mediación entiende también este balance ¿no? de los intereses entre las víctimas y los jóvenes es decir no solamente está orientado a la reinserción social de los jóvenes sino que a que las víctimas también tengan una participación por eso la primera etapa del modelo implica que hay conversaciones por separado para poder indagar acerca de las condiciones que hay para la mediación los intereses y las expectativas que existen muchas veces por ejemplo las víctimas llegan con mucho temor o no teniendo mucha claridad de lo que pudiera pasar en una mediación y por otro lado los jóvenes también tienen distintos tipos de información y distintas condiciones que a lo mejor van a afectar su participación en la mediación por lo tanto está esta etapa previa y posteriormente y no siempre se puede pasar a mediaciones presenciales conjuntas ya a veces también son indirectas pero todo eso depende de las condiciones de las partes para mediar por lo tanto nosotros entendemos que el proceso tiene que ser muy flexible también ya entonces flexibilidad y buscar el balance entre los intereses de las personas yo creo que fundamentan en esto de que tengamos una etapa previa de mediación que son estas entrevistas por separado eso creo que es lo que pudiera contarle muchas gracias licenciada espinoza gracias continuamos entonces con la moderación de las interrogantes con el consultor experto el licenciado y el licenciado Iván Navarro si gracias Giovanni por cubrirnos porque tuve un problema con la conexión de internet así que trabajo en equipo trabajo en equipo gracias Claudia por tus por tus respuestas por las por los comentarios y también a las personas que hicieron esas dos preguntas y ahora quería transmitir a Giovanna dos preguntas hicieron más pero por el por el tiempo también seleccionamos solamente dos la primera es si podrías indicarnos las causas por las cuales se determinó manejar el contexto escolar en los procesos de mediación del programa de justicia juvenil restaurativa y en segundo lugar si ha sido necesario llevar a cabo convenios interinstitucionales para garantizar la efectividad del programa y en caso afirmativo cuáles obstáculos han tenido que superar para que todos los actores reconozcan sus beneficios gracias Iván bueno con relación a la primera pregunta que por cuáles fueron esas causas digamos que como la formulación de nuestro programa se enmarca en la prevención secundaria y en prevención secundaria que es el marco de competencia del ministerio hicimos la construcción de la guía metodológica del programa y en el proceso de validación identificamos el contexto escolar como un espacio supremamente valioso para intervenir o atender de manera adecuada los conflictos que se generaban entre los adolescentes y cómo con herramientas adecuadas podía evitarse que esos conflictos trascendieran a la digamos al sistema de justicia entonces esa fue como nuestra principal razón de por qué escogimos el contexto escolar porque vemos ahí un potencial importante para incidir en la prevención del delito y descongestionar el sistema de justicia y en el marco del ya del sistema de justicia de justicia juvenil propiamente nos enfocamos en prevenir la reincidencia digamos que con el proceso que se realiza la intervención que se realiza por parte de los profesionales que brindan la atención en el marco del programa lo que buscamos es que a través del proceso de responsabilización el adolescente sea consciente de las consecuencias de su actuar y que esto evite o incida en la reincidencia esa con respecto a la primera y con respecto a la segunda si ha sido muy importante para nosotros el apoyo de la cooperación internacional porque ha conyugado las metas que nos hemos trazado nosotros como entidad de gobierno para la implementación de la justicia restaurativa y esto ha facilitado más que todo el apoyo técnico y en la ampliación de la cobertura porque muchas de las entidades de gobierno tenemos limitaciones presupuestales para poder llegar a los territorios que nosotros queremos llegar y responder a esa demanda que se tiene en este momento en Colombia sobre todo tenemos muchos territorios que están interesados en implementar el programa pero una de nuestras grandes limitaciones es precisamente poder cubrir con el talento humano que disponemos a todas esas solicitudes y la otra inquietud que tenían frente a eso era qué obstáculos hemos tenido que superar frente al proceso de implementación es lograr cambiar ese chip de la justicia retributiva a esa justicia restaurativa y qué impacto tiene no solamente en los profesionales porque al cambiar de mentalidad eso impacta de manera automática la implementación de los procesos de atención que se adelantan con esta población entonces fue lo más difícil o el reto más difícil el cambiar el chip y lo otro es lograr el trabajo articulado digamos que aquí es una suma de esfuerzos lo que queremos promover es que si bien algunas entidades no tienen por ejemplo dentro de sus perfiles profesionales abogados hay otra entidad de las autoridades territoriales que sí tienen ese perfil pero por ejemplo no tienen el perfil psicosocial entonces como la suma de esfuerzos permite conformar esas duplas que facilitan la atención de los casos que son seleccionados para la implementación del programa eso han sido como nuestros principales retos interritor gracias gracias yoana por el comentario también a las personas que hicieron esas preguntas a través del chat bueno vamos cerrando por la agenda el panel les queremos agradecer a claudia y a yoana por su participación por la generosidad para darse el tiempo de acompañarnos en este webinar que es tan relevante para toda la red institucional del sistema penal adolescente de república dominicana especialmente al poder judicial la verdad es que nos han transferido no solamente su conocimiento sino que su experiencia práctica que yo creo que es lo más relevante con algunos énfasis específicos que yo creo que nos permiten rescatar lecciones de cara al proceso que se está iniciando en república dominicana así que esperamos que sigan teniendo una ruta tan exitosa como hasta ahora y que obviamente podamos mantener estos contactos entre los países de la región para seguir colaborando no solamente en este webinar sino que proyectarlo hacia el futuro porque sin duda alguna yo creo que los desafíos son compartidos más allá del estado en que puede estar cada país más allá del estado avance así que muchas gracias las dejamos invitadas obviamente que nos sigan acompañando y continuando con el programa quisiéramos darle la más cordial bienvenida a los siguientes dos expositores en primer lugar al señor Ignacio Martínez coordinador del programa Justicia Restaurativa del Gobierno Vasco Ignacio que seas muy bienvenido a este webinar ya estaba hace un rato pero ahora ya te damos la bienvenida a este panel en particular y también a de mismo modo a Giovanna Calderón que es profesional de la oficina rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica Giovanna igualmente la más cordial bienvenida a ti a la institución que tú representas que es un referente naturalmente por toda la trayectoria que tienen en la región la dinámica es similar a la del panel anterior que puedan hacer una presentación cada uno cada una de aproximadamente 15 minutos y después tenemos un espacio de 10 minutos de comentarios o preguntas del público este panel tiene un énfasis distinto al anterior le hemos pedido a Ignacio y a Giovanna que puedan enfatizar de sus experiencias de los programas que lideran específicamente las coordinaciones interinstitucionales ustedes llevan muchos años trabajando y quisiéramos escuchar de ustedes algunos énfasis al respecto no obstante obviamente puedan presentar los programas que lideran más ampliamente entonces Ignacio primero te damos la palabra a ti el País Vasco es de especial interés porque es probablemente la comunidad autónoma que es más referente en España junto con Cataluña así es que hemos invitado a Ignacio que nos pueda contar de su experiencia así es que bienvenido la palabra es tuya Ignacio Muchísimas gracias es un verdadero placer y un privilegio el poder participar en este proyecto con todos ustedes muchas gracias a las ponentes anteriores ha sido enormemente interesante el conocer las experiencias en Chile y en Colombia y sus proyectos y nada saludos desde la Consejería de Justicia por parte de Beatriz Artola Zaval que es la consejera de Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco e Igualdad y del director de Justicia Eugenio Arteche vamos o voy a intentar hablar un poco de las dinámicas siguiendo un poco el planteamiento que ha realizado Iván de las dinámicas de integración de lo que serían las entidades dentro de los programas y procesos de justicia restaurativa ampliando quizá la lente no solamente al ámbito de justicia juvenil sino también a justicia de adultos la entidad en la que trabajo yo el Instituto de Reintegración Social de Euskadi se fundó en el año 1987 en estos momentos tiene 520 profesionales del ámbito del trabajo social educación social psicología y juristas letrados y trabaja en cerca de 30 proyectos de gestión de servicios públicos relacionados con el ámbito de la justicia de adultos protección de menores la socioeducación y la protección de personas en riesgo de excursión bien si podemos avanzar un poquitín por favor hago una primera introducción con lo que es un contexto geográfico social un poco para que se refleje con respecto a los datos que vamos a concretar al final para que veamos un poco cuáles son las dimensiones del país vasco de lo que es la comunidad autónoma del país vasco que en cierta forma permite de forma más o menos ideal el constituir una serie de programas relacionados con justicia restaurativa y en otros ámbitos que de alguna forma sirven también de parámetro para otras comunidades autónomas en el estado la comunidad autónoma en estos momentos tiene 2.200.000 habitantes y una superficie de 7.234 kilómetros cuadrados tiene tres territorios se compone de tres territorios o provincias aquí se denominan territorios históricos cuyas capitales son Bilbao Victoria Gastéis donde se encuentra la capital administrativa y de gestión y el gobierno vasco y después Donostia San Sebastián adelante por favor bien en cuanto al contexto jurídico competencial bueno la constitución de 1978 establece bueno pues un sistema un sistema de comunidades autónomas en atención a la naturaleza y características de dichas comunidades se establecen distintos tipos o la asunción de distintos tipos de competencia en el caso de la comunidad autónoma del país vasco a través de su estatuto que es como si fuera la constitución de la propia comunidad se establece la competencia de organización régimen y funcionamiento de instituciones establecimientos de protección y tutela de menores penitenciarios de reinserción social conforme a legislación general en materia civil penal y penitenciaria y después la competencia en la gestión de las de la administración de justicia de lo que sería la demarcación las demarcaciones judiciales etcétera no esto la transferencia de competencias se ha ido haciendo históricamente de forma gradual la competencia con respecto a menores se hizo ya hace bastantes años lo veremos después en el año 1996 y actualmente por ejemplo por poner un ejemplo estamos viviendo la transferencia por ejemplo de lo que son las políticas penitenciarias desde el estado central hasta la actualidad bien este territorio consta de 14 partidos judiciales o distritos judiciales distribuidos en los tres territorios un tribunal superior de justicia con una competencia específica en derecho laboral y contencioso administrativo audiencias provinciales y 157 juzgados de todas las jurisdicciones adelante por favor bien en cuanto a los operadores jurídico educativos y específicamente dentro del ámbito de menores contamos con tres fiscalías de menores doy los datos del año 2019 con respecto al número de expedientes de diligencias preliminares que se han incoado en cada territorio por la fiscalía 481 en Álava 1315 en Vizcaya y en Guipúzcoa 745 tienen que ver con la proporción de población que hay en cada territorio estas diferencias numéricas hay cinco juzgados de menores uno de ellos son todos ubicados en la capital del territorio de cada territorio perdón y uno está ubicado en Baracaldo que es un partido judicial muy particular muy peculiar porque abarca lo que sería lo que se llama en Vizcaya y en el País Vasco la margen izquierda de la Ría que en su día bueno sufrió o vivió realmente mucha migración como consecuencia bueno pues desarrollo industrial en esa zona y el desarrollo minero eso le da una particularidad actualmente que ha dado lugar por el número de población a la necesidad de un partido judicial específico no de capital pero que tiene juzgados de lo penal juzgados de instrucción etcétera ¿no? bien después está el equipo técnico psicosocial que se encuentra ubicado en las tres capitales de territorio cuya función principal es la valoración como se indica aquí evaluación y propuesta de medidas en el ámbito de la justicia del menor y después propone medidas en relación con menores en procesos de separación y divorcio tiene por tanto dos competencias básicas una en el ámbito civil familiar y otra en el ámbito penal de menores en conflicto con la ley y después fundamentales son los colegios de la abogacía que aportan y proporcionan las defensas especializadas de menores en el turno oficio que tienen una formación homologada en el ámbito penal del menor adelante por favor adelante por favor cuando cuando pueda gracias bien el contexto normativo en relación con la jurisdicción del menor aparte de las de las recomendaciones o directivas de la unión europea y la normativa internacional las principales es la ley orgánica de 1996 sobre protección jurídica del menor la ley fundamental estatal la ley orgánica 5 barra 2000 reguladora de responsabilidad penal del menor y después la ley 3 barra 2005 sobre atención y protección a la infancia y adolescencia y el decreto del 2008 que establece la regulación de los centros socioeducativos en relación con con los con los menores en conflicto con la con la ley y después el decreto 80 barra 2009 sobre la aplicación sobre la aplicación de las de las medidas privativas de libertad en la comunidad autónoma del país basco bien la ley 5 barra 2000 de reguladora de responsabilidad penal del menor bueno pues se establecen en relación con la con la justicia restaurativa juvenil establece tres cuatro pautas fundamentales una es la aplicabilidad que se aplica en personas mayores de 14 y menores de 18 la intervención del ministerio fiscal que tiene una triple función dentro de nuestro sistema una que es la de defender los derechos del menor como lo la ejerce en otros en el ámbito jurisdiccional civil en familia principalmente después ejerce a su vez la función de garante de los derechos del procedimiento y del expediente con respecto al menor pero también ejerce la acusación dentro de nuestro sistema normativo ejerce la acusación contra el menor protegido dentro de nuestro sistema normativo en el que las fiscalías ejercen una función sobre todo en el ámbito de adultos de de acusación y donde es el juez o el juzgado de instrucción quien realiza la investigación y dirige la instrucción en el en el caso de menores bueno pues resulta una anomalía hasta cierto punto normativa pero bueno es el es el sistema que que tenemos y quien dirige la investigación y finalmente también la acusación contra el menor es el propio Ministerio Fiscal una de las características que establece la ley es el desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar pero siempre en delitos leves y que no hayan implicado la agresión verbal o física contra contra personas cuando hablamos de delitos leves estamos hablando de lo que serían anteriormente conforme a nuestra regulación de las faltas en estos momentos denominados delitos leves conforme a nuestro código penal y después permiten este tipo de delitos es decir en delitos leves o antiguas faltas el sobreseguimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima adelante por favor bien para contextualizar también un poco lo que ha sido el desarrollo de las bueno de las políticas de justicia restaurativa en el país vasco históricamente he hecho aquí un listado de los principales hitos en el año 1987 se crea el servicio de atención al detenido y atención a la reinserción tanto para personas que han sido detenidas y se encuentran en fase de instrucción o bien penadas el servicio de atención a la víctima se crea en el año 1991 después en el año 1996 se crea el servicio de mediación familiar extrajudicial para separaciones y divorcios y por bueno como está aquí detallado tampoco me quiero me quiero extender pero bueno el año 2011 se crea el servicio de mediación intrajudicial dentro del ámbito de familia y penal y se amplía a los 14 partidos judiciales del país vasco hay que tener en cuenta que en el año 2007 gobierno vasco se integra dentro del foro europeo de justicia restaurativa la entidad el instituto de reintegración social de Euskadi el IRSE se integra en el año 2014 en el foro europeo y finalmente como colofón un poco aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer se crea en el año 2018 el servicio de justicia restaurativa dentro del ámbito intrajudicial para implementar procesos restaurativos que superen por así decirlo la mediación como única herramienta de justicia restaurativa tenéis de todas formas tienen un informe que es el informe del arteco el arteco es el defensor del pueblo que el año 2019 realizó un informe bastante extenso sobre todas las bueno sobre todas las herramientas todos los servicios relacionados con la mediación y justicia restaurativa en el país vasco en distintos ámbitos tanto en el ámbito extrajudicial educativo como judicial adelante por favor bien dentro dentro lo que sería la consejería de justicia o departamento de igualdad justicia y políticas sociales que es como si fuera el ministerio en dichos ámbitos del gobierno vasco del gobierno autónomo existe competencialmente una vice consejería de justicia que tiene diversas funciones entre ya la administración de justicia dirección de justicia digital e infraestructuras que antes se denominaba nuevas tecnologías para identificar un poco su objeto y finalmente lo que es estrictamente la dirección de justicia la dirección de justicia se divide en dos departamentos una justicia de adultos que abarca los servicios de cooperación con la justicia y justicia juvenil que abarca el equipo técnico en el ámbito de la jurisdicción penal del menor en conflicto con la ley y los centros socioeducativos existe una naturaleza distinta con respecto a los dos servicios es decir ahora profundizaremos un poquito más pero el equipo técnico o equipo psicosocial está adscrito a la fiscalía de menores o a los juzgados de familia y su trabajo se desarrolla a través de funcionariado del gobierno vasco esto es importante concretarlo en el sentido de que son funcionarios como lo es la clínica forense este es un sistema que es distinto con el que vamos a profundizar un poquitín ahora que es el de los servicios de cooperación con la justicia o como veremos después los propios centros los propios centros de socioeducativos de menores bien dentro del departamento de justicia y dentro lo que es el departamento de justicia de adultos existen tres servicios de los cuales hemos hablado antes el servicio de atención a la víctima y el servicio vasco de gestión de penas y servicio de justicia restaurativa que ha sido el último que se ha creado si pueden echar un poquito para atrás por favor muchas gracias la idea de plantearlo bueno y bueno ponemos aquí el sellito del irsevi porque los tres servicios están gestionados por la por la entidad todos ellos desde su año de creación salen más o menos a concurso cada tres o cuatro años y bueno pues se presentan distintas entidades o no y bueno digamos el concurso hasta el momento pues la entidad lo está ganando y lo está gestionando el planteamiento de y por eso las estas fechas estas flechas que abarcan los tres servicios es porque si bien el servicio vasco de gestión de penas que deriva del servicio de reinserción y atención al detenido que se creó en 1987 empezaba ya a implementar ciertos programas socioeducativos con elementos de justicia restaurativa si bien el servicio de atención a la víctima también empezaba a trabajar en dicho ámbito el servicio son los tres servicios bueno el servicio vasco de gestión de penas trabaja única y exclusivamente por derivación de los juzgados en el ámbito de ejecución penal el servicio de justicia restaurativa trabaja en el ámbito de la mediación intrajudicial por derivación única y exclusivamente del juzgado tanto en el ámbito familiar como en el ámbito penal y el servicio de atención a la víctima trabaja es un en el ámbito de la víctima del delito haya o no haya o no presentado la víctima denuncia entonces y sea cual sea el delito que haya sufrido cuando empezamos a trabajar en el ámbito de la justicia de la justicia restaurativa y empezamos a estudiarla y empezamos a ver que de alguna forma se estaba trabajando siempre desde la perspectiva de la persona victimaria dentro de los procesos en muchas ocasiones de carácter terapéutico con la persona victimaria veíamos que de alguna forma la víctima se incorporaba en muchas ocasiones se incorporaba como una herramienta del proceso si bien efectivamente el proceso deriva si sale bien en la reparación de la víctima su incorporación muchas veces era en el último momento con desconocimiento de lo que es el proceso su naturaleza y después de haber trabajado ampliamente con la persona con la persona victimaria entonces hacia el año 2011 bueno tuvimos conocimiento de un estudio de Irving Waller un victimólogo canadiense que coordinó un estudio a nivel global de la ONU sobre el procedimiento judicial en el año 2003 y se estableció en dicho estudio que tan solo un 4% de los delitos de las victimizaciones que se producían a nivel global en el mundo terminaban en sentencia condenatoria claro esto nos hacía plantear si la mediación y los procesos de justicia restaurativa con que implican el encuentro entre persona víctima y persona y persona ofensora implica ese encuentro claro solamente podemos desarrollar dichos procesos en aquellos casos o mayoritariamente en aquellos casos en los cuales se haya interpuesto denuncia y en los cuales se haya procedido a la condena en muchos de los casos se haya procedido a la condena de la persona ofensora o de la persona victimaria ¿qué es lo que ocurre con ese otro 96% de hipotéticas víctimas que hayan que han puesto que han puesto denuncia y en muchos casos han derivado el procedimiento en absolución o ha derivado el procedimiento en archivo bien sea definitivo o en definitivo provisional ¿no? ¿cómo podemos desarrollar programas de justicia restaurativa ¿cómo podemos desarrollar programas de justicia restaurativa con todas esas víctimas que en un momento dado no quieren o no pueden interponer denuncia o se quedan sin el amparo del procedimiento judicial entonces empezamos a trabajar en la filosofía de la perspectiva de la víctima porque ya Ducic y Ser y Loren Walker establecían dicha necesidad ¿no? entonces y además Ducic en concreto establece que los servicios de detener a la víctima son herramientas de justicia restaurativa donde se pueden trabajar prácticas restaurativas un poco en la línea de trabajo establecida por Wachell y McCall que establecen bueno pues distintos tipos de prácticas restaurativas más plenas o menos plenas en atención a la intervención de víctima o victimario en dichos procesos ¿no? entonces empezamos a trabajar desde un ámbito transversal entre los tres servicios con una filosofía de cooperación en programas y en proyectos de carácter conjunto esto ocurre o empieza a ocurrir en el año 2018 y cuando iniciamos el programa viene la pandemia e implica la paralización de dicho programa pero estamos en un proceso de recuperación del mismo ¿no? adelante por favor muchas gracias bien estos son los datos de atención de los servicios de cooperación para que de alguna forma los comparen también bueno pues con el con la con la población del país vasco ¿no? es decir el servicio de atención a la víctima ha atendido en el año 2019 cerca de 2.700 personas el servicio de justicia restaurativa en lo que es en el ámbito penal ha tenido 1.088 derivaciones y ha cerrado 1.145 expedientes contándolos del año precedente estamos hablando de procedimientos judiciales no me olvido decir que los servicios tienen carácter gratuito tienen carácter público adelante por favor dentro del ámbito de familia pues se han derivado 435 435 expedientes por los jugadores de familia en el entorno del país vasco quisiera destacar que en nuestras estadísticas al final del powerpoint de la presentación tienen unos enlaces donde se recogen las estadísticas en nuestras estadísticas tenemos un porcentaje de éxito de expedientes con los que se ha trabajado es decir en los que han intervenido el servicio bien sea a través de mediación bien sea a través de otras prácticas restaurativas mayoritariamente la mediación en todo caso en un 85% en el ámbito penal y en un 46% en el 2020 40% en el 2019 en el ámbito de familia hablo de los expedientes sobre los que se han trabajado estos son los derivados en torno al 40% son los que se puede trabajar conforme al número de derivados y en el ámbito penal en torno al 50% son los que se ha trabajado y después en el ámbito del servicio vasco de gestión de penas seguimos hablando de justicia de adultos bueno pues se han trabajado con 12.267 ejecutorias de carácter penal lo cual lo cual identifica o de alguna forma indica cuál es la proporción con respecto a la población es importante en el en el país vasco el tener en cuenta que no hay grandes distancias es decir ninguna de las capitales está a más de una hora de cualquiera de las poblaciones digamos de su territorio de su propio territorio y por tanto hay una gran accesibilidad por parte de las por parte de las personas usuarias a estos servicios eso yo creo que es un elemento clave y además hay otras hay otras comunidades autónomas que pueden ser más grandes o más pequeñas pero la población de alguna forma permite tener bueno pues ciertos indicadores que pueden ser indicativos de lo que podría ser el desarrollo de estos servicios en otros ámbitos y en otros espacios adelante por favor muchas gracias vale los principios de justicia juvenil son pues los que los que constan básicamente en la ley 5 barra 2000 la ley orgánica modelo de responsabilidad penal desde la perspectiva sancionadora educativa un sistema garantista con respecto al con respecto a los derechos de la persona menor en conflicto con la ley y después la responsabilidad la responsabilización como criterio principal en base a la justicia a la justicia restaurativa y también socioeducativa la intervención mínima necesaria que es lo que permite el poder suspender o archivar la incoación de determinados procesos relacionados con delitos leves o faltas el interés superior del menor con la adecuación de las medidas a establecer a sus circunstancias personales y a su evolución y la normalización de la perspectiva comunitaria también este principio muy relacionado muy relacionado con la justicia restaurativa es decir la intervención de la comunidad también en los procesos relacionados con el menor la comunidad familiar o la comunidad extensa sí quisiera destacar que el gobierno vasco no tiene planes específicos a diferencia a diferencia de los ejemplos de Chile y Colombia manifestados pero sí que tiene un plan con respecto al menor donde se plantea la potenciación la potenciación de la justicia restaurativa juvenil son planes quinquenales por cierto que se van modificando y van variando están recogidos todos ellos también en los enlaces de la página web de gobierno de gobierno vasco adelante por favor vale estos son los datos del equipo técnico de la progresión de los últimos de los últimos años con respecto a las medidas que han propuesto como decíamos antes el equipo técnico está escrito al juzgado está compuesto por tanto de funcionarios de justicia psicólogos de psicología y trabajo social principalmente y lo que hacen es en cada procedimiento judicial como entiendo que en todo sistema de menores a nivel internacional lo que hacen es hacer una valoración específica de cada menor dentro de lo que es el expediente y la proponen en el expediente de reforma que es cuando se termina la incoación del expediente de virgencias preliminares adelante por favor bien dentro del equipo técnico en el artículo 19.2 de la ley 5.2000 se plantea la posibilidad de la mediación la ley habla específicamente del término conciliación porque la ley es del 2000 los conceptos mediación conciliación todavía no estaban muy establecidos de cara de cara a la terminología nuestra en nuestro territorio en nuestro estado y entonces habla en concreto del término conciliación lo que se hace básicamente se utilizan dos sistemas uno el de inmediatez en el sentido de que procuran siempre que es posible y siempre que la víctima lo considera adecuado las sesiones conjuntas y si no cabe también la posibilidad de un sistema de mediación indirecto o en su caso tras un trabajo educativo la posibilidad de la carta de disculpas a la víctima como proceso último o finalización del proceso estos son en los últimos años digamos las conciliaciones realizadas en el País Vasco por el equipo técnico adelante por favor bien y después tenemos la red de centros educativos de justicia juvenil que son varios niveles en atención al tipo de medidas en los cuales se establecen y el número incluyo también el número donde se encuentran ubicados y su descripción están también en el enlace estamos hablando que hay en el en el País Vasco 15 centros de distinto nivel en atención al carácter de a las características de las medidas no está establecido como protocolariamente pero estos son centros que por sus condiciones son ideales para el desarrollo de programas y procesos de justicia restaurativa juvenil en fase de ejecución de sentencia hay que tener en cuenta que los procesos que los procesos de justicia restaurativa las mediaciones previstas por la ley barra 5 perdón 5 barra 2000 por la ley orgánica 5 barra 2000 establecen dichos procesos en la fase en la fase de instrucción de diligencias preliminares es de hecho el ministerio fiscal quien procede a la derivación del caso o del expediente correspondiente al equipo psicosocial para iniciar el proceso de justicia restaurativa la ley no contempla no contempla el desarrollo de programas en los centros tres de los cuales tres no cuatro cuatro de los cuales son son centros que están gestionados también por el por el por la entidad de acuerdo y que por tanto bueno han tenido que concursar para poderlos para poderlos gestionar entonces como como tal la ley no prevé procesos de justicia restaurativa en el ámbito de ejecución penal con respecto a los menores en conflicto con la ley pero son digamos quizá centros ideales para para su desarrollo de hecho se han tenido experiencias en los mismos con la participación además de de las víctimas de los respectivos delitos en casos además de importancia y gravedad en algún caso adelante por favor los principales enlaces que están el servicio de justicia juvenil atención a la víctima gestión de penas y servicio de justicia restaurativa donde están digamos todos los datos y muchos más donde están digamos las filosofías los protocolos de intervención y después como hay protocolos de intervención y de actuación que desarrolla el IRSE en la gestión de estos servicios también los enlaces correspondientes de la entidad pues nada más muchísimas gracias por su paciencia y y una vez más encantado muchas gracias por su presentación yo he compartido todo el que viene en el BASCO la verdad es un panorama nacional y económico haciendo la diferencia entre el sistema adulto y juvenil que obviamente siempre es un desafío en un país complejo normativamente como es España tiene muchas muchas muchos nudos y muchas dimensiones que son a veces difíciles y la verdad es que de comprender y la verdad es que tú lo pudiste mostrar de una manera muy amigable así que muchas gracias y desde luego que el trabajo que hacen en País Vasco hace muchos años es tremendamente significativo y de referencia por poner solo un ejemplo la capacidad que tienen ustedes de sistematización de datos al nivel de detalle con el que tú mostraste yo creo que es una es una referencia para todos los países que están iniciando así que destacar eso y también el desafío permanente de ir probando con nuevas prácticas restaurativas y en distintas fases del proceso hasta la etapa de sanción donde siempre hay alguna tensión cuando no hay reconocimiento legal en países donde rige obviamente el principio de legalidad así que Ignacio muchas gracias por tu intervención la presentación estaba muy clara así que luego al igual que en el panel anterior te voy a compartir algunas preguntas que están en el en el foro y te invitamos a que nos puedas seguir acompañando y ahora quisiera dar la palabra a Giovanna Calderón que le habíamos dado la introducción antes bienvenida Giovanna a este espacio igual que Ignacio te invitamos a compartir algunas reflexiones de los avances que han alcanzado en Costa Rica que es de especial interés por la cercanía que tienen con República Dominicana en la región en la subregión del Centroamérica de París así que estamos muy entusiasmados y entusiasmadas de poder conocer tu tu presentación bienvenida la palabra es tuya muy buenos días y muy buenas tardes también qué gusto encontrarse con amigos y amigas que seguimos el día a día trabajando por este tema verdad y por consolidarlo en la región este a Iván muchísimas gracias igual que a Eurosocial por todo el el trabajo y a Kenya un gran saludo que hace poquito se fue acá de Costa Rica verdad estuvimos toda la semana pasada trabajando por acá no sé si me permiten más bien compartir a mí la pantalla para poder ir dirigiendo las diapositivas les agradezco pero si no les voy informando entonces en qué momento me las vayan haciendo correr extenderles también el saludo de parte del señor magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas rector de justicia restaurativa y magistrado de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Costa Rica este decirles que bueno mi ponencia va enfocada precisamente a este procedimiento de justicia restaurativa en Costa Rica en el Poder Judicial de Costa Rica y entonces acá hacer la nota al pie que siempre hago yo les voy a hablar de un procedimiento de justicia restaurativa concebido dentro del Poder Judicial verdad porque sabemos que hay muchos programas hay muchas teorías hay muchos conceptos sobre justicia restaurativa y entonces hacer primero esa aclaración si no puedo compartirles pantalla entonces vamos a ver si lo logro un segundito ok listo me confirma si la están observando muchas gracias bueno entonces para ir avanzando en esto verdad en este procedimiento creo que siempre es importante por supuesto el poder tener en cuenta verdad cómo se llegó acá porque es muy importante lo que tenemos ahora los retos que tenemos ahora pero no podemos dejar de lado y más siendo un procedimiento tan reciente con una ley tan reciente cómo es que se logra conseguir esto y este desde mi punto de vista verdad además del impulso político que se le dio y del gran trabajo que hizo la señora ex magistrada Doris Arias Madrigal quien en su momento tuvo a cargo el tema acá en el poder judicial se logró posicionar el tema de la justicia restaurativa como un tema país entonces trascendió de un plan piloto que se estableció en el año 2011 en el poder judicial y que inicia en materia penal además porque además trabajamos en materia penal más asuntos que en materia penal juvenil que a veces suena curioso verdad porque generalmente se utiliza la justicia restaurativa con mayor facilidad porque se impregnan los principios de la justicia restaurativa con el proceso penal juvenil bueno en Costa Rica tenemos un mayor alcance en números en casos en materia penal pero no se deja de lado la materia penal juvenil y se inicia y se institucionaliza en el año 2012 y a partir de ahí unas buenas prácticas en ese momento como era la red de apoyo intersectorial por un equipo que trabajaba materia penal juvenil en Cartago las audiencias tempranas para buscar de forma rápida las salidas alternas en el juzgado de Alajuela que estos son circuitos judiciales de nuestro país y este el programa verdad se empieza en estas prácticas a institucionalizar a nivel nacional para el año 2015 se pone ya en la palestra del poder ejecutivo y ya no solo del poder judicial la política pública de justicia juvenil restaurativa esta política pública es una articulación gracias a la cooperación internacional de eurosocial logramos en conjunto con el viceministerio de paz conseguir esta política que incluso ya tiene su plan de acción construido y aprobado para el año 2022-2026 porque en el 2021 terminamos ese primer plan de acción y en el 2022 iniciamos ya con el segundo esta política además vino emparejada con el inicio de la metodología que se utiliza en Costa Rica que son las reuniones restaurativas y del procedimiento como tal entonces ya no solo teníamos las buenas prácticas de la promoción de las salidas alternas y de la red de apoyo sino que también iniciamos el procedimiento como tal con la metodología de las reuniones restaurativas en el año 2015 y esto viene acompañado por supuesto de los indicadores de proceso de las famosas plantillas que nos piden en la dirección de planificación de comprobar cuánto cuesta la justicia restaurativa versus la justicia ordinaria que en este momento está un 86% más económica que la justicia ordinaria también viene emparejado de mostrar testimonios de hacer divulgación y de llevar a cabo el voz a voz de lo que es y los resultados que da la justicia restaurativa bueno eso empieza en el 2015 pero seguimos haciéndolo día a día porque los que trabajamos en esto sabemos el cambio de paradigma el costo que tiene y el trabajo diario para lograr que las personas entiendan que es una forma diferente de administrar justicia además de eso de la política también estamos involucrados en diferentes comisiones y planes a nivel nacional interinstitucionales generalmente dirigidos por el poder ejecutivo por los ministerios del poder ejecutivo pero que de una u otra forma se entrelazan con lo que es la prevención en sus tres áreas verdad prevención principalmente desde el poder judicial terciaria que nos permite entonces tener acciones conjuntas dentro de esos planes esto deriva en el año dos mil dieciséis con un proyecto de ley entonces ya no sólo hablamos de un tema puesto para el poder judicial el poder ejecutivo sino que se involucra el poder legislativo y es ahí donde se considera que Costa Rica tiene una justicia restaurativa que es un proyecto país y que es un tema país y finalmente en el año dos mil diecinueve en el veinte de enero del dos mil diecinueve entra en vigencia la ley de justicia restaurativa que fue aprobada en julio del dos mil dieciocho esta ley de justicia restaurativa este y rescatando también lo que lo que nos comentaba Ignacio de cómo es que la víctima tiene que estar involucrada en los procedimientos restaurativos nace y continúa y positiviza aquello que se hacía como una buena práctica o como un programa de interés institucional que fue impulsado y sigue siendo impulsado en todo momento ahora como ley de la república por el poder judicial colocando la voz y el voto a las personas víctimas ¿verdad? y eso es muy importante de rescatar este porque esa es la esencia de la justicia restaurativa y esa esencia no se pierde en este procedimiento la ley de justicia restaurativa tiene un primer apartado con conceptos principios y valores de justicia restaurativa además trae todos los derechos y deberes de las partes y posteriormente entra lo que es el procedimiento en materia penal tiene un tercer capítulo que es el procedimiento en materia penal juvenil un cuarto capítulo relacionado con el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial y una serie de reformas a lo que es la ley procesal y la ley penal de fondo y este no quiero dejar de mencionarles por acá que vía reglamento desde septiembre del año 2019 aprobado por la corte suprema de justicia también trabajamos los asuntos disciplinarios para compañeros y compañeros judiciales que les abren una causa disciplinaria las podemos trabajar por justicia restaurativa muy bien me voy a retroceder entonces al capítulo 3 de la ley de justicia restaurativa que es el tema de interés en este espacio que es la materia juvenil en la materia juvenil tenemos la procedencia nos dice la ley que procede en todos aquellos casos en donde procedan las salidas alternas o las penas alternativas ese es el requisito que nos da la ley de justicia restaurativa también nos establece la admisibilidad en la admisibilidad en materia penal juvenil en costa rica verdad que es especializada e independiente de lo que es la protección de niñas y adolescencia nuestra legislación la ley de justicia penal juvenil que es del año 1996 nos establece que para hacer una salida alterna se requiere que el expediente esté acusado para que exista una alta probabilidad de que la persona menor de edad llevó a cabo los hechos entonces este es un requisito también de admisibilidad para poder realizar justicia restaurativa y posteriormente vienen los requisitos de viabilidad que los requisitos de viabilidad corresponden al reconocimiento del daño causado la responsabilidad activa para repararlos y por supuesto la voluntariedad de las partes para tramitar por justicia restaurativa el asunto finalmente este capítulo ya tiene la metodología como tal de la reunión restaurativa que es la que utilizamos actualmente y la judicialización de los acuerdos que llevan a cabo las personas juzgadoras así como el seguimiento de la salida alterna bajo el alto apoyo y el alto control esta proyección o es esto que les hablé de lo que llamamos un tema país también se logra con mucho del impulso que da la cooperación internacional y la proyección internacional que se tiene bueno se trabajó en la comisión Marte TD actualmente no se forma parte pero de igual forma el magistrado rector de justicia restaurativa está en la mayor disposición de seguir apoyando las acciones desde cumbre judicial iberoamericana en justicia restaurativa se participan al consejo judicial centroamericano y del caribe en donde también se tiene un plan de acción para desarrollar para esta consolidación y se cuenta con cooperación internacional de diferentes organismos ¿verdad? trabajamos por ejemplo con UNICEF actualmente la finalización de la acreditación de 97 personas como mentoras judiciales para dar el acompañamiento en las salidas alternas o sanciones a personas que están en conflicto con la ley penal juvenil se trabaja también con ILANUT se trabajó todo lo que fue la formación el plan de acción de la política pública que vendrá a futuro esto gracias también a la colaboración de la embajada de los Estados Unidos en Costa Rica en donde además se trabaja mucha capacitación divulgación construcción de instrumentos de actuación actualmente también se trabaja con Eurosocial Plus la construcción de la red de apoyo para la fase de ejecución y se trabaja con Adelante hemos trabajado ya una fase 1 con Colombia y con el Estado de México actualmente la fase 2 en donde también participa República Dominicana y Paraguay y el Estado de México así como las universidades de Vigo y de Santiago de Compostela la cooperación ha sido fundamental y creo que hace un momento también lo mencionaban en el panel anterior y es la misma situación ¿verdad? no tenemos no lograríamos esa consolidación ni seguir creciendo si no tenemos ese apoyo no solo técnico sino muchas veces económico con el que no se cuenta en nuestros países por eso no se puede dejar de mencionar como una de las acciones importantes y lecciones aprendidas que vienen a contribuir para esta consolidación de justicia restaurativa muy bien todo este trabajo entonces y así nos lo establece la ley de justicia restaurativa en su artículo 6 incluso y así se inicia ¿verdad? tiene un trabajo interdisciplinario estamos nosotros la oficina rectora como la dirección y quienes materializan todas las líneas estratégicas del señor magistrado que es asignado como rector por la Corte Suprema de Justicia tenemos a la Judicatura que además de seguir teniendo su rol de control de garantías ¿verdad? y de judicializar y de darle ya la parte de legalidad a los acuerdos restaurativos funciona como la persona cofacilitadora en la reunión restaurativa es quien guía el encuentro y quien guía el diálogo entre las partes de igual forma participa el Ministerio Público tiene el ejercicio de la persecución de la acción penal tiene la verdad la investigación la acusación y también la representación y el acompañamiento a las personas víctimas desde la defensa técnica que generalmente son desde la defensa pública del Poder Judicial de Costa Rica se da todo el acompañamiento a la persona ofensora las garantías que se tienen que cumplir la orientación también desde la estrategia de la defensa al considerar que justicia restaurativa puede ser uno de los dentro de todos las alternativas que hay el procedimiento para llegar a la salida alterna el equipo psicosocial que viene a ser la diferencia en relación a las salidas alternas que se pueden dar por el procedimiento ordinario porque muchas veces nos dicen y nos lo dicen nuestros propios funcionarios y funcionarias que es creo que el primer reto verdad la sensibilización y el convencimiento de que esto es algo diferente entonces nos dicen ¿por qué yo voy a ir a justicia restaurativa si yo en 30 minutos puedo hacer la misma suspensión de proceso a prueba cuando en justicia restaurativa voy a tardar más tiempo y voy a tener que invertir además mayor atención a la persona usuaria? bueno porque en justicia restaurativa se da una atención interdisciplinaria donde trabaja el equipo psicosocial donde los planes reparadores están acorde a las condiciones de las personas a las necesidades de la víctima y nos aseguramos con un alto grado de probabilidad el cumplimiento de la salida alterna y evitar la puerta giratoria de las personas ofensoras entonces esa es la diferencia y si el proceso penal juvenil me plantea desde los instrumentos internacionales y desde la legislación nacional que la finalidad es la reintegración de las personas menores de edad que mejor forma que hacerlo con el acompañamiento con los estudios y el profesionalismo del equipo psicosocial esa es la gran diferencia entre una salida alterna ordinaria de 30 minutos y una salida alterna por justicia restaurativa que además cuenta con una red de apoyo bastante amplia y con un acompañamiento esperamos a partir del otro año de personas mentores a esas personas menores de edad en conflicto con la ley el equipo psicosocial también tiene a cargo este realizar el análisis de viabilidad es el equipo psicosocial quien determina si se puede o no ir a la reunión restaurativa y el seguimiento de la salida alterna finalmente siempre incluimos el ámbito administrativo es indispensable para que esto funcione contar con el apoyo siempre desde el ámbito administrativo del poder judicial aquí hago otra nota al pie todos estos que ustedes ven verdad en este círculo pertenecemos al poder judicial de costa rica entonces eso es una nota al pie porque sé que es una gran diferencia con otros países y esto también permite que los aproximadamente seis millones de personas que somos en el país podamos tener un servicio estandarizado en todos los circuitos judiciales que son 15 y este también unas líneas de trabajo de forma coordinada entre el ministerio público la defensa pública el departamento de trabajo social y psicología y la judicatura que permitan entonces este poder llevar a cabo tal vez no de forma más fácil pero sí de forma más alineada ¿verdad? en cuanto a la actuación que tienen que tener las diferentes personas y los equipos interdisciplinarios que hacen un gran trabajo en su día a día en la atención a personas usuarias cada una de las personas de los equipos interdisciplinarios pertenecen a cada uno de los componentes que conforman el procedimiento de justicia restaurativa tienen su jerarquía tienen su independencia así lo establece la ley pero sí tenemos esa finalidad común que es brindar el servicio público de calidad y dar una respuesta oportuna a la resolución de los conflictos entonces esta es la forma como se trabaja en el poder judicial de Costa Rica poniendo en el centro y teniendo como lo principal y lo indispensable a la persona víctima a la persona ofensora y a la comunidad bajo un principio de alto apoyo y alto control que estos son las bases de la doctrina de la justicia restaurativa eso también se trae a la ley de justicia restaurativa y se resalta que tenemos que tener estos tres componentes para poder estar hablando de una práctica formal de justicia restaurativa finalmente todo este engranaje verdad nos va casi casi terminando el procedimiento en la reunión restaurativa que es la metodología que tuvo su abordaje previo que cumplió con la voluntariedad de las partes el reconocimiento del daño la responsabilidad activa por repararlo el cumplir con esas necesidades de la persona víctima y también el buscar soluciones que vayan a lograr la reintegración de la persona menor de edad ofensora la reunión restaurativa como les decía es dirigida por la persona juzgadora puede tener el acompañamiento del equipo de una de las personas del equipo psicosocial para la facilitación en ella participan por supuesto la persona ofensora la persona víctima con el ministerio público y con la defensa técnica y además si el equipo psicosocial lo considera viable puede participar una persona de la comunidad también llevan a cabo el diálogo en el espacio seguro utilizando el guión de la persona facilitadora para las reuniones restaurativas el modelo del instituto internacional de prácticas restaurativas es el que tenemos adecuado un lenguaje costarricense donde vamos del pasado al presente al futuro para lograr desde el trabajo de las emociones esa finalidad de la justicia restaurativa y que las partes lleguen a un acuerdo un acuerdo que además tiene el apoyo del equipo psicosocial en cuanto a lo que es las opciones de la red de apoyo intersectorial con la que se cuenta en materia penal juvenil y este ya para ir terminando para no pasarme tanto del tiempo perdón este importante importantísimo porque muchas veces nos dicen precisamente eso verdad para qué justicia restaurativa si tenemos lo mismo con la justicia ordinaria bueno además de poner en el centro a las personas además de trabajar interdisciplinariamente nosotros hemos podido establecer que el cumplimiento de las salidas alternas es en justicia restaurativa es de un 94% durante el año 2020 esto tomando en cuenta que estuvimos en media pandemia que muchas instituciones no aceptaban a las personas para realizar su servicio comunitario por el miedo al contagio entonces tuvimos que realizar bastantes reuniones para modificar los planes reparadores buscar nuevas opciones para que las personas cumplieran su salida alterna y no simplemente para decir que esto es una condición que se presentó y que no es responsabilidad de la persona ofensora sino más bien buscar la forma de que la persona ofensora continuara cumpliendo y que continuara responsabilizándose también realizamos encuestas de satisfacción durante el año 2020 se obtuvo un 95% de satisfacción de las personas usuarias que estuvieron en los procesos restaurativos estos datos no son menores estos datos son importantes porque desde una manera científica desde una manera que se comprueba por la dirección de planificación del poder judicial podemos decirle a la comunidad interna y externa al poder judicial que justicia restaurativa así funciona incluso más allá de los testimonios por supuesto y de esos relatos que nos dan el motor para continuar trabajando en el día a día sino también con los números duros que son los que algunas personas les gustan verdad y también ahí agregar el dato que les daba del 86% más económica y que nosotros tenemos un promedio de duración de dos meses máximo para resolver el asunto desde que inicia justicia restaurativa y finaliza entre uno y dos meses es lo que se dura aproximadamente en esto muchísimas gracias por el espacio definitivamente actividades como estas son importantes no solo por el intercambio de las experiencias sino también porque nos permite darnos cuenta que no estamos solos o solas en este trabajo diario sino que alrededor del mundo hay personas que creemos que hay que colocar a los usuarios y a las usuarias en el centro y que trabajamos para ellas y para ser una mejor comunidad muchísimas gracias un gusto gracias Giovanna por tu presentación por nuevamente también como le he dicho a los otros expositorios y expositoras por la generosidad para en pocos minutos condensar y resumir tan claramente una experiencia tan relevante Giovanna nos compartió nos podría haber dicho lo que tienen hoy pero la verdad es que nos ilustró sobre el proceso ella destacaba al inicio el proceso de construcción de un modelo de justicia restaurativa que inició en el 2011 y ha ido progresando desde una política pública al inicio a ir permeando en otros actores del estado hasta llegar a tener una ley que entró en vigencia en el 2019 en ese sentido como fueron trabajando con los distintos actores institucionales lo que ella mencionaba que es una forma diferente de impartir justicia y como eso implica un cambio cultural que fue siendo reforzado desde distintas acciones de distintas perspectivas creo que es muy importante destacar Giovanna lo que tú mencionaste respecto de las víctimas de delitos que participan en la justicia restaurativa porque esto permite positivizar lo que se hacía en el piloto desde el momento en que ya bajo el umbral de la ley lo permiten incluir en el ordenamiento jurídico pasa a ser una medida que al comienzo era ajena pero pasa a ser legítima desde la perspectiva de los operadores y en ese sentido les coloca una voz yo creo que eso es clave lo que tú dices participar en la justicia restaurativa les da una voz y ese es un elemento diferenciador respecto de la vida tradicional y otro elemento que me parece sumamente interesante para lo que está iniciando República Dominicana es la visión de un proyecto país no solamente de una u otra institución no solamente de la justicia juvenil en este caso sino que darle una perspectiva que complemente y haga comprometa a los distintos poderes del Estado porque lo que estamos hablando en definitiva es de acceso a la justicia y eso involucra naturalmente a toda la nación y la proyección internacional que han tenido obviamente yo creo que es una elección para todos los otros países de la región y me incluyo ya que yo soy chileno y también me ha tocado trabajar estas temáticas la intensidad con que ustedes despliegan la colaboración internacional yo creo que es una elección para todos y todas de poder ir abriendo no solamente beneficios para ustedes sino que también colaboraciones triangulares como la que tienen hoy día con Paraguay con México con República Dominicana y obviamente con España así que agradecerte nuevamente por la exposición por todos los antecedentes que nos compartiste y al igual que en el panel anterior quería compartir brevemente Ignacio y Joana preguntas de las personas que nos acompañan a través del foro Ignacio la primera pregunta es ¿cuáles son los índices de cumplimiento de los acuerdos de justicia restaurativa y si hay alguna diferencia entre adulto y juvenil? Esa es la pregunta Los índices de cumplimiento no los llegamos a conocer porque no están recogidos en ningún sitio sí que de vez en cuando nos llegan expedientes en fase de ejecución en fase de ejecución de sentencia en relación con los en relación con los acuerdos ¿no? Entendemos que es mayoritario hay que tener en cuenta en las memorias está el mayor porcentaje de los de los expedientes que nos derivan está relacionado con los delitos leves es el mayor el mayor porcentaje en ese en ese caso el cumplimiento del acuerdo y el seguimiento del acuerdo lo hacemos nosotros y derivamos un informe al al juzgado correspondiente al al juzgado derivador y el el acuerdo se cumple porque normalmente deriva en este en este tipo de delitos en el archivo de las diligencias judiciales en el ámbito del menor es más fácil el cumplimiento a pesar de que no no se recoge yo creo ningún índice porque de alguna forma el menor infractor está ¿se me oye bien? Sí Sí el de alguna forma está institucionalizado no necesariamente interno pero sí que está institucionalizado entonces digamos que uno de los elementos uno de los elementos de la actividad socioeducativa es precisamente el cumplimiento del acuerdo por lo tanto yo diría que hay un amplio un amplio porcentaje de dicho de dicho cumplimiento en aquellos casos en los cuales nosotros ejercitamos el control sobre sobre el cumplimiento desde el servicio de justicia restaurativa pues yo diría que es prácticamente el 100% sí que es cierto sí que es cierto que en los delitos de mayor gravedad porque nosotros podemos trabajar todo tipo de delitos teóricamente en los delitos de mayor gravedad es el juzgado ejecutor de la sentencia quien se encarga del cumplimiento no siempre nos transmiten los datos entonces no podemos concretar el porcentaje de cumplimiento en ese caso y después si existe alguna diferencia bueno pues un poco el indicador es el que he comentado antes a partir del momento en que normalmente el menor se encuentra en una en una situación en la que se ejerce un control de carácter educativo sobre el mismo y en distintos ámbitos y en distintos espacios y después hay que tener en cuenta que la reparación debe cumplirse porque no es solamente la participación en el proceso sino que debe cumplirse la reparación para poder llegar en su caso al archivo de las diligencias con carácter previo pues yo diría que es en su práctica totalidad sí que es cierto que en lo que es en el cumplimiento forma parte de la ejecución penal es decir o de la ejecución de la resolución del procedimiento de la sentencia es decir cuando hay una hay una reparación de carácter no simbólico y es una reparación de carácter material que también se da quien se encarga de la quien se encarga de la de la ejecución de dicho de dicha reparación es el es el juzgado por las vías por las vías correspondientes ok gracias Nacho por tu por tu respuesta en el caso de Giovanna hay una pregunta y en la en la reflexión de tu intervención puse especial énfasis en la víctima porque hay una pregunta relacionada con eso con ese tema y la pregunta en algo específico primero que es si la participación activa de las presuntas víctimas en las prácticas restaurativas prohíbe o no que estas consientan a través de su representante legal o de forma escrita o sea en el fondo si pueden concurrir a través de letrados o abogados o abogadas o tiene que ser necesariamente de manera directa eso es lo primero respecto a las víctimas lo segundo es si ha existido o no resistencia a su participación o como han manejado el involucramiento de las víctimas en las prácticas restaurativas como han manejado los crecimientos la primera aproximación de un mecanismo que como tú decías es desconocido y que en definitiva es clave para que contar con su con su presencia gracias bueno primero aquí voy a a decir que cuando Ignacio decía que teóricamente ellos pueden este intervenir en toda clase de delitos me sentí muy identificada porque en materia penal juvenil verdad la ley de justicia restaurativa como tal nos dice en su artículo 29 que en todo aquello donde haya una salida alterna se puede hacer justicia restaurativa y resulta que finalmente para saber cuándo procede o no una salida alterna hay que irse al 132 de la ley penal juvenil y esa no nos limita por delitos sino por condiciones familiares sociales y personales de la persona en conflicto con la ley sin embargo por política de persecución penal el ministerio público si nos pone ciertos límites a poder establecer justicia restaurativa pero no para hacer la salida alterna por procedimiento ordinario es todo un tema toda una discusión en la que venimos trabajando con la fiscalía general y la fiscalía junta penal juvenil pero no puedo dejar de mencionarlo porque últimamente vengo haciéndolo en todos los foros internacionales porque también creo que es un tema importante de verificar en cada uno de nuestros países ¿verdad? entonces bueno para sentirme identificada y hacer un poco de catarsis con ustedes en este espacio de tanta confianza en cuanto a las preguntas este si hay una resistencia de las personas víctimas en acceder de una vez a justicia restaurativa y esto sucede bueno primero porque no conocen bien de qué se trata entonces hay que seguir trabajando en ese proceso de divulgación a lo externo y de que la población conozca dice don Gerardo que él espera en algún momento de la historia que la gente llegue a decir vengo a un proceso de justicia restaurativa al poder judicial y no vengo a denunciar simplemente una persona ¿verdad? entonces bueno ese es un trabajo en el que estamos muy arduamente segundo no todas las personas que atienden por primera vez a la víctima saben explicarle justicia restaurativa y los beneficios de la justicia restaurativa entonces ¿con qué nos encontramos? bueno ¿usted qué quiere? conciliar ir a juicio o justicia restaurativa si concilia esto se termina en 30 minutos y ya si va a juicio va a durar como dos años pero puede ser que lo metan a la cárcel o por lo menos le dan una sanción o justicia restaurativa tiene que venir como dos o tres veces si usted hace una explicación de esta forma ¿verdad? evidentemente todo el mundo le va a decir que quiere además cárcel aunque no proceda la sanción de entrenamiento directo bueno entonces eso es también un trabajo que se está haciendo la fiscalía general ha sido de la iniciativa y hemos trabajado en conjunto este año en estar dando charlas informativas a las personas técnicas judiciales entonces nuestro país está el fiscal que es el que finalmente va a revisar la denuncia pero está la persona técnica que es la primera que tiene el contacto con la persona víctima que es la que va a hablar con la persona víctima y que es la que además le va a recibir la denuncia o los hechos a la persona víctima para poder iniciar el proceso judicial entonces ese es un trabajo que también estamos haciendo en relación a la aceptación de la participación de las víctimas por parte del personal judicial es total y completo creo que eso se ha venido trabajando muy bien desde la ley de protección de víctimas y testigos y los derechos que les dio a partir del año 2010 la legislación a las víctimas entonces es un trabajo que ya venían avanzada verdad por decirlo así para la incorporación propiamente a justicia restaurativa y la última pregunta creo que me quedé no la recuerdo si me la recuerdas Iván si era si requerían alguna asistencia o podían ser representadas por letrados o abogados o abogadas o necesariamente tenían que tener una participación personal directa si actualmente la víctima participa directamente si es una persona menor de edad igual podría participar su persona responsable de ella en materia de ejecución de la pena si se contempla que la víctima pueda delegar en el ministerio público cuando así lo desee esa representación o bien decir que está de acuerdo en que se haga el procedimiento restaurativo pero que ella no quiere volver a participar esto en una interpretación conjunta con lo que es el procedimiento de ejecución de la pena donde es la víctima la que decide si desea seguir siendo informada o participando de estos procedimientos entonces en esa etapa propia del proceso la víctima podría delegarlo no tenemos nosotros buenas prácticas y si lo estamos pensando después de lo que hemos escuchado en estos días de víctimas sustitutas o de igual forma el poder escribir verdad y tener una interacción por medio de cartas que también sabemos que es otra buena práctica que se utiliza son cuestiones a valorar porque siempre hay que seguir mejorando bien gracias Johanna gracias Nacho por las intervenciones la verdad es que tocaron temas claves yo creo que complementan lo que nos había compartido ya previamente Claudia y Johanna así que hicimos una vuelta completa por las cuatro experiencias de los países yo creo que para República Dominicana van saltando temas van saltando preguntas que se dan interés y obviamente un camino que hay que recorrer como ustedes también lo han recorrido así que ahora le paso la palabra a mi compañera Graciela para continuar y nuevamente agradecido de las cuatro intervenciones muchísimas gracias Iván y Rociela efectivamente muchísimas gracias a todas y todos los participantes los ponentes contándonos sus experiencias llegamos ya a la recta final de este webinario tenemos como unos 10 minutillos de retraso pero no podemos dejar de dar la oportunidad a nuestro país anfitrión también a República Dominicana al Poder Judicial tal vez que tengan la oportunidad de darle el espacio también de dirigir alguna pregunta si lo considero oportuno por tanto con esta idea voy a dar la palabra a la magistrada Keña Romero Severino por si encuentra como decíamos oportuno dirigir alguna pregunta a uno de nuestros panelistas Keña sí muchísimas gracias innegablemente muchísimas preguntas nos afloran con tan interesantes participaciones pero sí quisiera solamente compartir una y es que justamente por lo que los panelistas referían y que es una realidad práctica nuestra lo del populismo sí me gustaría saber lo del carácter progresivo de los criterios de elegibilidad es decir si cuáles son los criterios de elegibilidad que o los delitos que tomaron en cuenta de inicio al principio del programa de justicia restaurativa y si iniciaron es decir con los delitos menores base que tenemos en la mayoría de los países o si lo hicieron atendiendo a la progresividad a la revisión que la experiencia les fue dando en cuanto a la aplicación del programa gracias no sé cuál de nuestros panelistas quiere animarse a responder algún voluntario y voluntaria que le va entre la mano no a ver en nuestro en nuestro sistema muchas gracias muchas gracias por la pregunta en nuestro sistema siempre es decir el planteamiento es siempre que la justicia restaurativa puede resolver cualquier tipo de delito lo que pasa es que siempre se empieza a trabajar por los delitos leves nosotros bueno en el estado español lo hemos visto en la norma 5 barra 2000 en la ley 5 barra 2000 sobre responsabilidad penal del menor establece en su artículo 19 precisamente que solamente cabe la posibilidad de conciliación en los delitos de carácter leve de hecho nosotros no tenemos una ley de justicia restaurativa los procesos de justicia restaurativa se recogen en dos leyes muy concretas en dos leyes muy concretas pero no se regulan en el ámbito penal se regula la mediación en otros ámbitos en el civil y en el mercantil con informaciones homologadas etcétera en el ámbito penal está en la ley de responsabilidad penal del menor y en la ley 4 barra 2015 que es el estatuto de la víctima y que establece cuáles son los derechos de la víctima para poder participar en los procesos restaurativos y después si la ley de enjuiciamiento criminal y nuestro código penal reconoce la existencia de la posibilidad de procesos restaurativos y cuáles son sus consecuencias legales jurídico penales con carácter previo a la a la condena de acuerdo pero realmente siempre empezamos a trabajar nosotros hemos empezado a trabajar desde el ámbito de la justicia juvenil y eso ha derivado en la justicia de adultos de personas adultas y después y después desde el delito leve a pesar de que efectivamente mayoritariamente tenemos delito leve y trabajamos delito grave también y después tenemos la prohibición de trabajar en el ámbito de violencia de género gracias muchas gracias y quería contarles nuestro caso en la práctica bueno nuestra población en general es una población que comete delitos y por lo tanto por ejemplo muchos de los casos que ingresan son los robos pero también tenemos un grupo importante que ingresan por lesiones de distinto tipo cuasi delito de homicidio amenaza y un tema que ha sido de debate es la incorporación de casos por violencia intrafamiliar donde más bien allí el ingreso está por una decisión del fiscal regional el fiscal regional es el que debe autorizar y si han ingresado y son casos que con los que hicimos entonces ese es el espectro no son todos delitos de vagatela hay delitos como yo les digo son los delitos comunes en los que participan nuestros jóvenes robos con violencia robos con intimidación y otros y lesiones también no sé si alguno de los otros panelistas quiere también contribuir entiendo que todo ¿verdad? Johanna la señora Padillo no sé si mis compañeros le pueden dar audio para que se lo escuchen adelante vale gracias si en el caso nuestro cuando iniciamos el proceso de validación del documento metodológico del programa los delitos que se atendieron en principio fueron violencia intrafamiliar y lesiones personales pero a medida que avanzamos ya en la apropiación de las metodologías hemos tenido todos los tipos de delitos desde tentativa de homicidio hasta delitos contra la integridad y formación sexual entonces digamos que no tenemos como una restricción para uno u otro sino que está abierto para cualquier tipo de delito en este momento la señora Calderón entiendo que también quiere en el caso de nosotros este iniciamos con delitos leves estamos con delitos leves ¿verdad? con la restricción que ya les comenté en materia juvenil y en materia penal si el artículo 14 de la ley de justicia restaurativa nos establece una serie de limitaciones en delitos relacionados con crimen organizado narcotráfico violencia intrafamiliar y este delitos de carácter sexual ¿verdad? entonces esos delitos están ya por ley prohibidos para ingresar a justicia restaurativa en materia penal que ahí es donde hacemos la aclaración ¿verdad? porque en materia penal juvenil tiene su articulado específico en relación al procedimiento de justicia restaurativa muchísimas gracias a todos muchísimas gracias magistrada Kenia Romero ahora me gustaría dar la palabra también a la señora Johanny Castillo Sabari subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura para que también plantee su pregunta si estima sí muchas gracias señora Graciela en relación a a este aspecto nos gustaría conocer su opinión o las opiniones de los que les interese participar en ese sentido respecto a la validez como carácter determinante de la existencia de convenios interinstitucionales de los operadores claves del sistema de justicia dentro del marco de lograr la eficacia en la implementación de prácticas restaurativas en el sistema de justicia juvenil y también en qué medida se ha podido solventar algún nivel de resistencia de esos operadores para poder implementar las indicadas prácticas no sé quién quiere comenzar tal vez la señora que te lo me damos la vuelta para hacerlo al revés este bueno si son sumamente importantes principalmente cuando vienen los cambios de gobierno y los cambios de jerarcas interinstitucionales verdad entonces más allá de tener un acuerdo usted lo que necesita es el enganche de la persona operativa para luego llegar al acuerdo intersectorial con la persona jerarca verdad porque al final los jerarcas pasan van y vienen usted se queda con el acuerdo pero si la parte operativa no le gusta trabajarlo no está convencido y no quiere por más decisión que haya desde una persona jerarca va a ser bastante difícil el continuar con el tema al menos esa ha sido la experiencia desde Costa Rica nosotros si nos hemos asegurado por ejemplo con la política pública con el plan de acción de la política pública que tengamos las cartas de compromisos directamente desde la persona ministra de la institución con la acotación de quién es la persona operativa que va a ser nuestro enlace porque la persona ministra por ejemplo en mayo del 2022 ya va a cambiar verdad pero la persona operativa va a quedar ahí entonces ese es nuestro contacto de enlace esa ha sido la experiencia al menos desde Costa Rica muchas gracias muchas gracias señora Calderón señora Batillo le parece si quiere hacer alguna contribución si gracias en el caso nuestro ha sido súper valioso el espacio que les compartía que son los comités departamentales del sistema nacional de coordinación digamos que ahí lo primero que nosotros hacemos una presentación general del programa que es cuál es su objetivo qué impacto tiene qué va a fortalecer a los profesionales del territorio y haciéndose contexto general ya ponemos a disposición de las autoridades digamos su interés en participar o no en la implementación del programa entonces una vez nosotros realizamos como esa presentación general en esa mesa interinstitucional ya los dejamos a ellos solitos digámoslo así de alguna manera para que ellos tomen la decisión y puedan determinar si se le miden o no a ese desafío de implementar y liderar un programa de esta naturaleza y que se formaliza al final con esa carta que envía en nuestro caso la envía el gobernador que es la máxima autoridad del ente territorial y además es el presidente del comité departamental el gobernador en calidad de presidente de esa instancia manifiesta que el territorio el departamento X o el de Chocó por ejemplo está interesado en implementar ese programa y ese es como nuestro soporte para poder identificar como lo decía la doctora Giovanna ahorita identificar y definir cuál va a ser el enlace de comunicación qué tipo de profesionales se van a tener los perfiles que se requieren y explicarle ya ese enlace en detalle la intensidad horaria de los encuentros la periodicidad y toda esta información que va a facilitar la implementación territorial del programa es importante tener un enlace y que sean las cabezas efectivamente las que se comprometan con la implementación muchas gracias Giovanna la señora Espinosa tal vez quiera intervenir ahora sí como dicen las compañeras es fundamental primero que uno requiere dar cierto grado de formalización a los acuerdos institucionales es decir no basta con la expresión de buenas voluntades y acuerdos sino que tenemos que tener herramientas formales de coordinación y también identificar que hay un nivel que es un nivel nacional de autoridades pero toda la práctica se la juegan las coordinaciones territoriales entonces también hay que darle mucho valor a cómo hacemos vinculante también la participación local y nosotros lo que hemos hecho es trabajar a través de estas mesas entonces también allí es importante dar un grado de formalidad a la coordinación interinstitucional y con definiciones de distinto nivel en el nivel nacional vemos los grandes acuerdos los tipos de delitos las formas de ingreso los flujos y en lo particular y en lo regional ya se ve la agenda y los planes de mediano y de corto y mediano plazo pero sí es muy muy importante porque además se requiere un cambio que es cultural también y es cultural en términos de asumir que las culturas organizacionales tenemos que cambiarlas y por lo tanto que cuando llegamos a enfrentar el conflicto es como decirlo de alguna forma la justicia desafía mucho las mesas y por lo tanto también tenemos que permear eso y cómo lo permeamos a través de estos instrumentos de política pública que tenemos que implementar Muchísimas gracias a la señora Romero a la señora Castillo por supuesto por sus intervenciones aquí sí que llegamos al final del webinario yo creo que a través de las interesantes exposiciones de las certeras preguntas que se han dirigido creo que hemos logrado alcanzar los objetivos de este webinario que al final era visibilizar la pertinencia de las prácticas restaurativas conocer prácticas buenas prácticas y aprendizajes y sobre todo compartir inquietudes pero para que no me crean a mí simplemente vamos a dar la palabra a autoridades en el tema y hoy nos acompaña el magistrado Francisco Pérez Lora juez presidente de la corte de apelación de niños niñas y adolescentes del poder judicial de la república dominicana a quien le doy la palabra para este saludo y cierre si es tan amable muy complacido de estar aquí con todos ustedes en esta actividad que de seguro va a ser de mucho beneficio para el sistema de justicia de la persona menor de edad buenas prácticas de modelos comparados lo que siempre se necesita la que sí y mejor aún de ese puesto como lo han hecho de forma magistral compañeros disertantes de Chile Colombia Costa Rica y España muchas gracias a todos ellos por mostrarlo no tan solo en la manera en como se ha diseñado y formulado los modelos de justicia en sus respectivos países sino también la implementación de estos modelos la parte práctica que muchas veces en donde tenemos una gran deuda no se cumple a veces lo que se programa y en estos cinco minutos que me han cedido realmente casi siempre hablo un poquito más quiero aprovechar para decir dos o tres puntos relevantes que han señalado cada uno de los expositores así como aportar un poquito desde la realidad dominicana porque estuve observando señalaba a la compañera moderadora de Chile que el tercer objetivo era compartir inquietudes peculiaridades y retos desde las instituciones dominicanas obviamente a Kenia y a mi Kenia Romero le digo de cariño así porque ella y yo no tenemos un cariño desde hace muchos años nos toca más que nada aportar desde la realidad dominicana agradezco grandemente sobre todo a Iluminada González Flavio Sánchez por ser la persona que tomaron de su tiempo para invitarme a esta actividad así como a las diferentes instituciones que la organizaron muy especialmente a Uro Social por hacer de este tema una realidad en la República Dominicana en RD vamos a llamarle así tenemos aproximadamente 10 millones y medio de habitantes según el último censo realizado hace ya unos 11 años 2010 40.1% son personas de menos de 19 años una población básicamente joven el estimado para este año 2021 es 10.5 millones de habitantes ya que estaríamos contando aproximadamente con menores de 19 años una población que alcanza casi los 5 millones de habitantes la gran cantidad de personas beneficiarias que a estos menores de edad le sumamos sus familias pudiéramos decir que toda la población dominicana se beneficia con un programa como este luego de ser implementado aquí en el distrito nacional que es una uno de los distritos judiciales en donde tenemos más habitantes un poco más de un millón de habitantes tenemos dos salas penales la segunda y la primera sala la que se dedica al tema de conocimiento de las medidas cautelar le llamamos nosotros en otros países le llaman medidas de coerción nosotros le llamamos medidas cautelarias aprovechando que veo ahí al señor Martín tomando como referencia precisamente la legislación española que me inspiró aquella ley 5.2000 así como la legislación costarricena ambas inspiración para la creación de la ley 136 en este último trimestre agosto octubre del 2021 unos un poco más de 100 casos que fueron presentados ante la segunda sala que cono la que conoce medidas cautelar y acusaciones un 10% que se archivó definitivo o provisionalmente un 12% penal abreviado apertura a juicio y no al lugar 39% rebeldía en su mayoría por asuntos de droga un 24% entonces si sumamos la rebeldía casi siempre se imponen medidas no privativas de libertad conjuntamente con los archivos y con el penal abreviado de lo que se apodera el tribunal es bueno hacer constar que los criterios de oportunidad son facultad del ministerio público y en muchas ocasiones también las conciliaciones previo al apoderamiento del tribunal entonces si contamos el chivo penal abreviado y rebeldía hará un 44% de asuntos que no es necesario el apoderamiento de los tribunales se hubiera una coordinación idónea entre los diferentes actores que intervienen en el proceso de justicia de la persona adolescente de la expositora Claudia Espinosa voy a destacar que ella señalaba que la mediación penal restaurativa busca entre otros temas una reinserción social y que no baste eso lo puse en mayúscula con llegar a un acuerdo es necesario un acompañamiento un acompañamiento o sea la implementación a posteriori del acuerdo que debe de existir un compromiso de todos los actores para garantizar precisamente esa reinserción hacia mucho énfasis en la mediación de hecho República Dominicana desde el año 2006 funciona el centro de mediación familiar aprobado en marzo del 2006 tenemos seis centros de mediación familiar que pudieran como señalaba uno de los compañeros entre otras cosas también trabajar este tema de justicia penal restaurativa y esto así porque nuestro código procesal penal establece la posibilidad de derivación de esos casos a la mediación y vemos específicamente el artículo 38 del código procesal penal que es complementario en la aplicación de nuestra ley de protección de la impasse la compañera colombiana Joana Abadillo hablaba de las fases de implementación territorial en su país y aquí me surge la idea debemos planificar cuidadosamente y ella planteaba también que se ha logrado éxito debido a la articulación interinstitucional como un elemento clave el compañero de España doctor Ignacio Martínez hacía un recorrido normativo cosa que le agradecí bastante he leído en varias ocasiones la ley 5.2.1 y algunas modificaciones para ubicarme precisamente en aquel momento y hablaba que falta mucho que aprender de estas prácticas y que el modelo de responsabilidad penal diseñado allá en España en lugar en nuestro tiene una naturaleza mixta educativa y sancionadora pero con la sanción recuerden que tenemos toda una amplia gama de sanciones en nuestro país le llaman a las que deberían de ser más utilizados medidas socioeducativas y órdenes de orientación y supervisión son seis en nuestro país la compañera de Costa Rica Giovanna Calderón Altimar Altamirano perdón ahí por la pronunciación hacía referencia y nos lleva una gran ventaja de que en su país existe una ley la ley 9.582 sobre justicia restaurativa e insistía también de la coordinación institucional tienen una gran ventaja de que allá todo depende del poder judicial pero creo que con un trabajo interdisciplinario y coordinado entre las diferentes instituciones que trabajan el tema se puede lograr bastante éxito cinco eran las palabras clave cohesión social cooperación regional coordinación institucional reinserción social derechos humanos y justicia juvenil como lo que me han dado de cinco minutos solamente voy a destacar una derechos humanos la expresión derechos en la ley 136 la ley código para el sistema de protección y derechos fundamentales de niños niñas adolescentes nosotros abandonamos de España la expresión menor preferimos utilizar niños niñas y adolescentes tiene unos 487 artículos y repite la palabra de derecho 384 veces en 384 ocasiones habla de los derechos de esta protección pero no tan solo nuestra ley la constitución de la república en el artículo 55 destaca solamente en ese artículo otro artículo también hace referencia dos de los principios guías del derecho de la infancia que son la protección integral y el interés superior del niño la reinserción o inserción que como se prefiere utilizar en nuestro código de niñez ley 136 debe de ser realmente una meta a cumplir por todos los actores del sistema ya para finalizar dos frases una aprovechando que tengo aquí varios compañeros de Chile algunos lo identifiqué precisamente por la forma de expresarse y la expositora porque se presentó como chilena una palabra de la primera premio Nobel de literatura latinoamericana Gabriela Mistral ella decía ya en los años 50 propósito de un seminario que le invitaron a participar en España muchas cosas pueden esperar pero el niño no a él no le debemos decir mañana su nombre es hoy también porque veo que lamentablemente desde el ámbito de la persona que tienen influencia en políticas públicas se deja para mañana la toma de decisiones que interesan en esta población que como decía en República Dominicana son más de 4 millones de habitantes y la segunda frase tomada de un libro que se llama Aprender a Aprender de Abril y Falla decía lo esencial aquí está ante tus ojos obviamente yo no le voy a decir a ustedes que lo esencial todos ustedes lo reconocen muchas gracias y un placer muchísimas gracias a ustedes señor magistrado Pérez Laura de verdad que ha sido un placer escucharle esta intervención este cierre tan completo profundo y estético desde luego para terminar le voy a dar la palabra aquí a mi compañero el experto internacional en materia de justicia restaurativa el señor Iván Navarro Papik Iván cuando quieras sí bueno primero pedir la excusa a Nacho porque Nacho Martínez porque por el tiempo el problema de conexión no vamos a poder completar pero así que disculpa por eso y bueno después de lo que ha comentado el magistrado Pérez Lora es difícil hacer un cierre así que me voy a remitir a algo meramente formal la verdad que fue muy ilustrativo las distintas intervenciones los énfasis y las citas al final fueron muy emotivas solo a mí yo estoy teniendo por estos días la difícil misión de acompañar al Poder Judicial a la República Americana en pensar en reflexionar en cómo establecer un sistema de justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal adolescente y obviamente es algo que no va a partir desde cero tanto por las experiencias regionales que conocimos hoy día como también porque en el propio país hay personas tremendamente comprometidas y que ya tienen bastante lucidez respecto de las acciones que debiesen tomarse yo tuve la suerte con mucho trabajo pero me siento muy afortunado de haber tenido una serie de entrevistas con distintos actores con la magistrada Kenia con Johanny en fin con más de 15 personas que están implicadas directamente en los casos del sistema trabajan con los adolescentes con los adolescentes diariamente yo creo que hay mucha mucha claridad respecto de las posibilidades que brinda la justicia restaurativa de cara al futuro hay proyectos que han sido escritos hay iniciativas de justicia terapéutica que han sido ya empezaron la implementación y por tanto yo creo que esta es una ruta que hay que tomarla con la mayor responsabilidad porque estamos hablando de los derechos de infancia pero también con la energía y con el ánimo de que si no rompemos el status quo si no cambiamos el chip como dijeron en las intervenciones y nos arriesgamos en esa empresa en conjunto yo creo que es muy difícil mejorar lo que tenemos sobre todo en un contexto de pandemia donde lamentablemente la misma CEPAR lo ha dicho todas las tendencias estructurales de nuestra región se han visto acentuadas y por lo tanto este tipo de iniciativas dan esperanza dan esperanza que podamos fortalecer la cohesión social y en definitiva el acceso a la justicia para que tengamos mejores comunidades más allá de los tecnicismos legales podamos en nuestras labores hacer un aporte a la ciudadanía de manera directa así que eso para terminar les quiero reiterar el agradecimiento a todos y a todas a los expositores a las personas que a la Escuela Nacional de la Judicatura que promovió y proveyó la plataforma la coordinación en los días previos a la magistrada Giovanni a Diana también que está por ahí que estuvo ahí en los preparativos en cada detalle y también a todas las personas en el público que nos acompañaron en la audiencia que hicieron preguntas y comentarios así que por mi lado solo agradecimiento y esperanza para adelante que podamos desarrollar un trabajo de la mejor manera posible si tú querés Sara sí con esto creo que llegamos al verdadero final del webinario de nuevo me uno de los agradecimientos a todos los participantes panelistas autoridades por supuesto en la Escuela Nacional de la Judicatura y esperamos que este foro se repita en más ocasiones que sigamos manteniendo este diálogo que sigamos manteniendo viva la conversación y que sigamos avanzando en la acción en materia de justicia restaurativa muchísimas gracias que estén muy bien gracias a todos y gracias a todos